Ok, regresamos de nuevo, vamos a ver si esta vez tenemos un poquito más de suerte con respecto a la conexión con nuestro invitado hoy, el estimado John Carrillo, por cierto que también les cuento, esta semana que viene vamos a darle también un poquito de dinamismo, esta semana vamos a tener de invitado de nuevo a nada más y nada menos que a Panchi Blavia, en cualquier momento yo les anuncio pero para hablar de fútbol, vamos a hablar de fútbol, de lo que está sucediendo actualmente en las grandes ligas de Europa, con todo lo que es el mercado de pase y vamos a estar más o menos como una horita compartiendo con Panchi, pero ya no a nivel de su historia, sino a nivel de lo que él mejor hace que es analizar el deporte tal cual, hablaremos un poco de baloncesto, quizás de que ya esté lista ya las finales de conferencia, vamos a hablar un poquito de fútbol, vamos a hablar de todo un poco, yo les voy a anunciar cuando será el salario con Panchi la semana que viene, así que va a estar espectacular, no se lo pierdan porque vamos a hablar de todo un poco a nivel deportivo, más allá de la historia que ya tuvimos un like con Panchi, pero para hablarnos de la historia, ok un abrazo, un abrazo para el pana Víctor Mesa desde Surco, aquí en Perú, un abrazo para ti mi hermano, estoy haciendo frío, este día he hecho un frío enorme ajá, un abrazo también para Kekela, un abrazo para mi hermano Luis Silva, no el cantante, sino el pelotero abrazo para mucha gente, mi hermano Mario, el contacto béisbolístico, está por ahí conectado también en Malayo, yo a Mario lo quiero como un hijo ya Simón Bracho, hermano, saludos de Panamá, un gran saludo para ti papá, un gran abrazo también en tiempos de pandemia, el pana Kliskan que nos tenía abandonados un abrazo para ti papá, está abandonado hay gente que se pierde, el Kliskan se perdió pero bueno, lo importante fue que volvió un abrazo también para mi pana Héctor David David Nangure un abrazo para ti no, si el cantante nos embarcó a Sojo y a mí, imagínate si embarcó Sojo que quedará para nosotros Joan Casarap, un abrazo papá, Joan siempre pendiente ese de los VIP, los que siempre se conecta y está pendiente uy chamo, sí, ah Jesús, 6 grados una cosa frío, yo no sé cuánto estaremos aquí la verdad, cuánto está el frío aquí pero aquí está, estos días, esta semana ha estado violenta un abrazo para el pana Vladi también la gente con tres envases un abrazo papá ah verdad Kliskan, ese eres tú si es verdad, tiene razón lo de las páginas regionalistas ah por Dios es que tengo que decirlo, es que es cierto hermano yo no entiendo por qué tú sabes que yo siempre he admirado eso yo en lo particular admiro eso de los dominicanos los dominicanos no sectorizan los dominicanos dicen eso es dominicano y sea de la parte dominicana que sea todo el mundo los ama y los quiere aquí nosotros, y es una mala costumbre yo tengo que decirlo si entonces si el pelotero es trujillano entonces el trujillano, no es el trujillano no es el valenciano, no, no, es el venezolano entonces tenemos que no englobar eso más bien sino darle gracias a Dios que tenemos grandes grandes protagonistas independientemente del Estado que sea eso hoy eso hoy lo está hablando con Kliskan, verdad que sí yo decía yo no, yo no yo nunca, yo nunca he estado de acuerdo y nunca voy a estar de acuerdo con que el encabezado de una página o de algo sea el el valenciano o el caraqueño o el zuliano o no, no, no el venezolano yo siempre estoy de acuerdo en que sea el venezolano tenemos que resaltar lo nuestro pero en global entonces fíjate hay gente por ejemplo cuando hablan de Miguel Cabrera que es un orgullo nacional entonces yo el maracallero Félix Hernández el valenciano no, no Félix Hernández es el venezolano y Miguel Cabrera es el venezolano y así todo el venezolano entonces no estoy de acuerdo con eso pues nunca he estado de acuerdo y hay páginas que se dedican principalmente a destacar o a ponderar mucho más lo que es de un Estado en particular yo no estoy de acuerdo con eso nunca lo voy a estar jamás y en estos días y hace hace días les di la prueba porque por ejemplo a ver les voy a poner este ejemplo para que ustedes vean aquí estamos hablando de cualquier cosa mientras llega mientras llega John miren un abrazo para saludo para el señor Luis Raven el gran Luis Raven estaba conectado por ahí que por ejemplo y les pongo esta 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 comparación para que ustedes más o menos entiendan lo hacía hoy con lo del tema de Cardenales de Lara fíjense que tres de las figuras representativas en la historia de Cardenales de Lara no son larense ni Luis Ojo ni Giovanni Carrara ni Robert Pérez son larense son nacidos allá y si no dejan de ser glorias por eso igual yo puedo irme al Magallanes o puedo irme a los Leones del Caracas o puedo irme a cualquiera y es lo mismo entonces no veo la necesidad de tener que decir el de Valera o el de Trujillo o el de el de los Andes no, no, no el venezolano destaquemoslo así no, no, no no, no no seamos nosotros divisionistas de nuestro propio país siempre siempre lo he dicho ya por ahí ajá ya ya don John Carrillo vamos a ver si esta vez tenemos un poquito más suerte ajá vamos a ver vamos a ver vamos a ver si tenemos ajá sí entre otras cosas hermano por todos lados tengo compadres bueno pero yo creo que nuestro invitado tiene más compadres que yo ajá a Lisbal ah ok perfecto 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 vamos a invitar a Lisbal a ver Lisbal Lisbal pero está conectada Yoko no la veo déjame ver parece que no la veo a ver si está conectada no la veo Yoko no veo que está por allí ajá no la veo conectada porque esa esa es otra que podemos hacer oíste eso ha pasado eso ha sucedido varias veces nos conectamos de otro teléfono y resulta mejor eso correcto Héctor siempre somos la misma gente donde vayamos todos somos venezolanos ah mira Lisbal ya aquí está ya va Lisbal ajá ya la vi vamos a conectarnos con Lisbal ajá a ver si de repente del teléfono de ella se ve mejor vamos a ver sí 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 ya la vimos ya le enviamos la solicitud ahí vamos a ver ahora vamos a ligar ajá ahora a ver se nos quedó frisado un poquitico vamos a ver está frisado pero por lo menos tuvimos mejor recepción cuando arrancó ajá vamos a ver no no agarró vamos a ver de nuevo vamos a esperar a ver ajá aquí estamos pendientes ajá ahorita bueno yo lo estaba viendo yo lo estaba viendo no sé ustedes vamos a ver estamos pendientes cuando se vuelve a conectar y miren que este programa sí va a ser un poquito emotivo ojalá ojalá lo podamos sacar de verdad porque este programa lo coordinamos lo coordinamos para que fuese hasta emotivo por aquí tenemos una persona en el chat que están invitadas que incluso tienen muchas cosas bonitas que decir sobre sobre John y es bastante importante que lo podamos ver así que tranquilo nosotros vamos a hacer todo el esfuerzo del mundo porque esto salga a ver a ver vamos a ver a ver ajá que angustia mira que Ponte ah Ponte y eso es raro que Ponte no ha llegado porque hoy Ponte dijo que no se lo iba a perder bueno mucha gente que estaba muy pendiente del conversatorio hoy entre ellos Ponte por ejemplo no importa si nos conectamos les mandamos el like para que lo pueda ver también por ahí está Lilita también que habíamos quedado que se conectaran a hoy también por allí ajá también por ahí me había había escrito María Alexandra que María Alexandra Sal que también quería ver el like ajá a ver vamos a ver vamos a enviársela a su teléfono a ver un saludo para mi pana Carrera que está conectado por ahí también un abrazo vamos a ver ajá estimado me escucha a ver a los estimados a ver vamos a ver si me escucha ajá me escucha a ver a ver se ve bien la imagen la imagen está perfecta yo creo yo creo que el problema es el audio yo creo que él no no nos recibe bien o sea el audio de él o sea él no nos puede escuchar pero lo estamos viendo bien e incluso es la primera es la primera vez que nos pasa porque normalmente siempre cuando cuando pasaba esto lo que sucedía era que no nos veía bien o no nos pero que no nos escuche bien es raro y él se ve bien y nos podemos escuchar bien pero eso me parece me parece raro a ver puede ser puede ser César a ver estimado ahora 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 yo lo escucho bien usted me escucha no tiene auriculares porque eso puede ser de repente con auriculares puede que no eso yo pregúntale escríbele y pregúntale si tiene auriculares para que se los ponga de repente puede ser eso hermano usted no se preocupen que o salimos hoy o vamos a salir otro día pero vamos a salir este conversatorio se va a dar ustedes saben que ha pasado en algunos eventos anteriores que bueno no hemos podido salir en el momento pero se coordina para otro así que tranquilo o sea de que lo vamos a tener lo vamos a tener porque es que yo creo que el problema va por ahí porque es que él se escucha bien y nos ve bien entonces no sé si es un problema de internet no estoy seguro de que sea un problema de internet entonces tranquilo bueno sigo saludándonos muchachos ya estamos acá vamos a ver un saludo ahí para el pana de César Liendo un abrazo para ti hermano bien no hermano siempre sale tú sabes a ver vamos a ver ahora estamos viendo porque estamos viendo el techo vamos a ver a ver estimado ¿me escucha? en este momento ajá ¿me escucha? ahora sí ahora sí ajá perfecto gracias a Dios tengo los audífonos puestos ajá pero ahora te escucho ajá perfecto el tema era coordinar los audífonos ajá pero ya estamos acá que es lo importante estimado bienvenido buenas noches a ver ahora yo no lo escucho ustedes lo escuchan yo no lo escucho ahora a ver no 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 lo escucho no se escucha no lo escuchamos a ver ahora sí a ver a ver vamos a ver usted nos escucha ajá a ver usted nos dice en el momento que nos escuche nosotros no lo escuchamos ajá tranquilo usted usted nos dice ahora ahora sí lo escuchamos fuerte y claro ahora te estoy escuchando mejor ahora sí pero falta falta que falta que llegue y nos diga qué angustia es lo que lo debe estar diciendo en este momento qué angustia tenemos 20 y pico minutos en esto pero bueno lo recuperaremos de alguna forma seguro que sí pero ya va primero que todo vamos a enviarle el like porque hoy me escribió hoy me escribió me dijo que iba a estar muy pendiente del like entonces vamos a enviárselo para que nos acompañe esa palabra de qué angustia eso eso ya es ya es parte de la idiosincrasia de las transmisiones ya se lo enviamos bueno bienvenido ahora sí bienvenido y buenas noches señor John agradecido por por estar acá y lo que le comentaba que no me había escuchado es que hoy mucha gente cuando cuando anunciamos que íbamos a tener este conversatorio mucha gente nos escribió diciéndonos bueno profesando su admiración por su carrera y en especial una persona que está acá que es Lilita Perdomo hija de don Beto Perdomo que fue la primera en escribirme para decirme que quería estar acá compartiendo con todos nosotros bueno imagínate imagínate bueno un gran beso para ella y un gran un gran recuerdo yo a lo mejor si puedo ahora te lo enseño porque yo aquí en mi en mi ¿cómo se llama? aquí en el en el estudio en mi estudio tengo una foto con Beto que nos tomamos en Seattle cuando fuimos a transmitir el juego de las estrellas para allá es una fue uno de mis compañeros y uno de mis amigos más queridos pues realmente fue un placer para mí haber sido parte de de su carrera y de de tener una amistad y un trabajo con una persona tan extraordinaria desde el punto de vista profesional y un gran personaje y un gran amigo mío que lo recuerdo por siempre lo llevo en mi corazón porque fue uno de mis grandes compañeros sin duda alguna de manera que un gran beso para ella bueno yo tengo yo tengo antes de obviamente seguramente del gran Beto vamos a hablar un poquito más adelante pero me causó mucha impresión y ella me dijo no solamente que le profesara su cariño de parte de ella sino también me dijo que ella me dijo textualmente esto John Carrillo ese amor que profesó siempre por 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 mi padre por Humberto Beto Perdomo hasta el último día hasta el último aliento siempre estuvo allí a su lado muy pendiente de su salud y ella me dice que le hizo ese honor a la amistad que ustedes tenían y que era recíproco porque el gran Beto que todos conocimos también lo quiso mucho en vida la verdad es que esas palabras de Lilita me causaron bastante impresión porque es que además mucha gente del medio tiene un gran aprecio por usted bueno imagínate tú tuvimos la oportunidad de trabajar mucho tiempo la primera vez que trabajamos juntos fue en venezolana de televisión en venezolana de televisión llegamos a hacer hasta juegos olímpicos llegamos a hacer yo me acuerdo que una vez que hicimos una transmisión de voleibol entre los dos hicimos una transmisión de voleibol y bueno yo siempre he tenido y sobre todo en esa época la costumbre que yo hablaba demasiado y en una de esas Beto se paró se molestó se paró y se fue y dijo este señor no me deja hablar y regresó y regresó y transmitimos los dos bueno teníamos mucha una gran comunicación y una gran amistad y un un gran un gran aprecio los dos y bueno yo no lo voy a olvidar nunca ha sido mi mi compañero espectacular y y lo hicimos juntos con con mucho cariño y con además pues con cuando se trata de 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 dos personas pues transmitiendo lo que piensan y además la cantidad de veces que que estuvimos haciendo entrevistas y haciendo giras en todo estuvimos en una gran cantidad de sitios y Beto siempre con esa con esa simpatía con ese entusiasmo y cosas con esa gran camaradería con la cual pues nos no siempre nos comunicamos un personaje inolvidable para mí yo lo llevo mi corazón por siempre porque fue gran compañero y gran amigo y disfrutamos mucho no solamente me refiero a la calidad de sus transmisiones y a y a todo lo que hacía sino sino a su a su don de gente y a su gran a su gran personalidad yo lo llevo mi corazón por siempre sin duda de hecho nos está comunicando Lilita acá en el chat de que está toda la familia están todos los hermanos reunidos viendo el live viéndolo a ustedes hay un aprecio familiar hacia su persona que habla muy bien no solamente de la amistad y del recorrido y parte del éxito sino también habla de un afecto que va mucho más allá de las cámaras y del trabajo tú sabes que una vez una vez yo me yo dije bueno déjame hacer algo porque nosotros nos permitimos la libertad de hacernos cosas yo comencé a transmitir un día un juego y le dije a él bueno Beto hoy al finalizar el juego tú o enseñas tu cédula o enseñas la cartera a ver cuánto dinero tiene porque tú sabes que él en ese sentido si te lo digo no le gustaba que la gente supiera el día que no supiera la edad que tenía que éramos casi casi teníamos un año de diferencia y entonces le dije al terminar el juego tú vas a mostrar o tu cartera o tu cédula la cédula no la quiso mostrar nunca mostró la cartera con dos olívares dentro de la cartera Beto era otra cosa yo tengo muy bonitos recuerdos me paso por Meridiano compartir con él yo creo que una de las más grandes anécdotas que uno puede tener de Beto perdón en lo personal es esa amistad y esa solidaridad que siempre tuvo con cada una de las personas que trabajaban en el canal incluso por ejemplo Guillermo Arcai que es muy cercano lo quiero como un hermano porque nos criamos juntos prácticamente se llevó a Guillermo a vivir en su casa y prácticamente gratis porque yo todavía allá en Baruta es correcto y yo le pregunto yo le pregunto a Guillermo todavía cuántos meses le dejó debiendo a Beto y nunca me ha dicho esa cuenta eso es como los 14 meses de Don Ramón los 14 meses de renta nunca eran menos y nunca eran más siempre eran 14 meses de renta así es un gran corazón y un gran personaje y bueno yo lo llevo constantemente en mis recuerdos y en bueno cada vez que en lo que transmito todas las cosas que vivimos en la en la en la cantidad de oportunidades que tuvimos de estar en series mundiales en bueno sí yo recuerdo una en la serie mundial en la que Derek Keeter dio un foul que casi que nos cayó en la caseta materialmente contra Boston creo que fue contra Boston o no contra los meses y entonces bueno Beto bueno este pero esta bola nos pasó por aquí casi la fildeo casi la fildeo de milagro no lo perdimos se cayó para abajo porque se metió debajo de la de la de la de la broma para 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 que la pelota no le pegara y bueno y eso fue el penúltimo juego de la serie mundial y entonces agarramos la pelota y se la dimos a Derek Keeter para que nos la firmaran entonces ustedes saben que ahí no se puede hacer eso se la dimos escondido para que nos la firmaran y nos la diera el día siguiente y lamentablemente ese día se hicieron se hicieron ese día los yanquis fueron campeones mundiales y no nos pudo dar nunca la pelota por cierto que tratamos de meternos en la en la en la celebración dentro del del clubhouse en los yanquis Beto con la habilidad que que tenía pudo yo no pudo a mí me sacaron de una pescosa pero bueno fueron fueron tantos momentos y tantas cosas tan graves que que disfrutamos que lo lo recordamos de una manera bueno yo me acuerdo una vez tú sabes que en esas entrevistas yo me en un momento una entrevista con Pedro Martínez Pedro Martínez lo estaba entrevistando Peter Gamos por supuesto Peter Gamos había concordado esa 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 entrevista como un mejante una cosa de esas con ESPN le habían dado el previsto y en lo que él termina de hacer la entrevista estamos Beto y yo nos les acercamos para tratar de hacerle una entrevista y Beto arranca a tratar de hacerle la entrevista y los los guardaespaldas le dieron dos pecos de casi lo tumban para el piso porque así era antes la cosa porque nosotros muchos años tuvimos que luchar mucho para para como prensa prensa este pues real y prensa con con credenciales tratar de hacer esa esa entrevista hasta que después llegaron las cosas en las series las series sobre todo en los en la como se llama en los juegos de estrellas donde se hizo más organizadamente se hacían se ponían los peloteros en cada uno de los sitios y veníamos veníamos nosotros y pues teníamos hacíamos cola y podíamos entrevistarlos nunca Vladimir Guerrero Vladimir era pana de Beto y todos los años le decía bueno Vladimir este aprendiste algo de español porque ya yo ya yo sé decir yes y Vladimir se moría la risa porque Vladimir nunca aprendió hablar inglés y Beto no es que no aprendió pero era un tanto guay un poquito bueno de hecho yo por ahí tuve yo por ahí he tenido la oportunidad de colocar bastante material acá de la serie de aquellas dos juegos que uno fue en Caracas otro en Valencia de Grandes Ligas que trabajó empresas polares a mí me causó mucho mucho humor por ejemplo la entrevista que le hace a José Canseco la verdad me causó mucho humor porque él incluso le dice mira pero cómo haces tu pata tan fuerte con esos brazos él se echa a reír dentro de todo tú estás muy fuerte tú esos brazotes que tienes él se echa a reír pero yo creo que también es la forma en como él encaraba cada una de las entrevistas siendo tan él yo creo que eso es lo que también le agradaba también al pelotero porque el pelotero decía sin duda alguna esto es diferente o sea encontrarse con Beto no sé si alguien le permite por su frescura por su por todas esas cosas no sin duda en esas entrevistas de Beto yo recuerdo le hicimos varias entrevistas incluso al chico Carraquel en su casa en Chicago en su casa en Chicago bueno una entrevista extraordinaria y con esa con esa soltura y con esa con esa con ese interés para que la gente se manejara todas esas cosas bueno Beto fue un personaje y una persona demasiado demasiado querida y demasiado auténtico Beto si a mí todo el mundo me dice me pregunta que como defines tú a Beto y yo recuerdo que incluso pues en aquellos momentos cuando se nos fue Beto y tuvimos la oportunidad de despedirnos de él y de me preguntaron por Beto como defines tú a Beto de su personalidad Beto fue Beto era una persona auténtica Beto no tenía ni pena ni miedo ni nada es decir Beto era como él era como persona y eso fue siempre pues una de las razones por las cuales él triunfó porque tenía personalidad y tenía y no tenía pena ni tenía Beto era absolutamente auténtico así así además que marcó una forma diferente de encarar el béisbol de cómo uno de cómo narrarlo de cómo narrarlo porque no es nada más la narración sino que entre su autenticidad de poder ver el béisbol y transmitirlo de otra manera cómo hacía las entrevistas incluso cómo era en el día a día yo por ejemplo lo recuerdo el primer día que yo entré a la planta y lo conocí y yo me quedé frío y helado porque obviamente uno cuando tiene la oportunidad de conocer a un referente dentro de los micrófonos o en cualquier especialidad uno se queda frío la primera vez y es lo primero que me dijo apenas me vio tranquilo no te pongas así que yo no como gente entonces ya eso uno lo calma uno lo calma y bueno ya después vino todo el trabajo pero era él estudiaba de la forma diferente y así era con su amigo su frase su soltura todas esas cosas pues fueron porque porque escúchame una cosa hubo un momento hace mucho tiempo que era casi casi que definitivamente lo más importante para un narrador de béisbol lo más importante era la voz era casi casi que el requisito sin ecuación tenía una voz tremenda una voz espectacular pero además lo acompañaba con todas esas otras cosas y con esas frases y con todo ese entusiasmo que no es que los otros no lo tuvieran pero que él se lo agregó a esa a esa faceta que él que él tuvo como 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 narrador y como con esa voz tremenda que tenía y además pues todas esas cosas se las agregó la simpatía el entusiasmo el el toda toda su frase que nos llenaron y que todavía la recordamos con mucho entusiasmo sin duda pero sin duda yo le dije hace rato que yo le dije que yo había crecido con un personaje y hablamos de él un poco acerca de también de ese contacto con Beto que es el señor Guillermo Arcai mi hermano Guillermo Arcai que está conectado por ahí que dice que usted sabe que usted sabe que él lo adora dice él y yo también le tengo muchísimo cariño a Guillermo cada vez que mira me ha tocado nos tocó el año pasado y el año antepasado que nunca me había nunca me había tocado transmitir un juego de grandes ligas en FM Center y mira que te digo que lo disfrutamos los dos lo disfrutamos por 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 la calidad humana y por 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 su trabajo en el micrófono y por todas esas cosas y somos realmente yo le tengo mucho cariño a Guillermo y me parece una gran persona y un gran profesional y bueno y creo que que es mutuo que es mutuo ese 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 cariño que tenemos entre los dos y a mí me encanta eso yo soy la gente sabe que yo soy peleón soy formador pero a mí cuando yo quiero cuando yo quiero a la gente la quiero y me me gusta ser así y gracias a Dios tengo más que quiero más a los que quiero que a los que no quiero a lo mejor hay más que no me quieren a mí pero pero yo te lo quiero y Guillermo es mi pan y le tengo mucho aprecio bueno yo yo Guillermo él sabe él no solamente él sabe el cariño que yo le tengo sino que además yo a su familia completa lo quiero como si fuese mi familia doña Elizabeth doña Elizabeth es otra cosa su padre su padre que para descanse y él lo sabe era mi amigo antes que ellos porque era yo me sentaba en el palco de prensa del Magallanes al lado de él y aprendí bastante imagínate bueno aprendí bastante y le tengo un cariño lo recordamos lo recordamos con mucho aprecio a él a su hermano a su hermano que es tan buena gente también tan buen profesional y tan chévere le tengo mucho aprecio a todos ellos le tengo mucho aprecio a todos ellos y me encanta pues que estén pendientes y que estemos compartiendo este momento bueno y aparte por esta otra persona que escribió hace rato yo estaba chequeando de si estaba incluso hay una anécdota hay una anécdota muy bonita entre John Carrillo y esa persona ya él como jugador durante la serie mundial del año 2000 entre Yankees y Mets el señor Luis Ojo que está conectado y un imparable para definir el último juego de esa serie mundial con la que los Yankees fueron campeones hay un momento muy especial que John Carrillo recuerda muy bonito porque creo que le tocó hacer esa transmisión e incluso en una de las entrevistas que pude ver decía que ese momento era muy especial para usted por lo vivido por lo que lo pudo impactar pero como olvidar ese momento ese momento fue uno de los momentos mágicos en la historia de mi carrera y en aquel lanzamiento de Leiter por el centro ese rolling por arriba de segunda fue sin duda alguna pues para definir esa situación fue uno de los momentos más emocionantes si no el que más si no es el que más está entre los tres o cuatro momentos más emocionantes que yo he vivido en mi carrera que he tenido la suerte y que además fue de un personaje como lo hizo que llegó él yo creo que fue un día al canal yo no me acuerdo en qué momento fue pero fue un día a Televen y se le hizo un programa en Televen y él lloró cuando vio ese batazo y bueno lo sintió de una manera de una manera importantísima intensa porque fue realmente algo algo que pocos han podido vivir en la historia y que bueno se lo merece a alguien como Luis con toda esa trayectoria y con todo ese entusiasmo y con toda esa esa calidad que que mostró porque además es que la cantidad de cosas que tuvo Luis Ojo como no sólo como pelotero sino como personaje en los Yankees con 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 los peloteros con Bernie Williams con 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 Jeter con con el Mane con con Torre con todo su personalidad fue algo avasallante y algo impresionante además de su calidad como pelotero y como ser humano sin duda de modo que eso ese para mí es uno de los grandes momentos de mi carrera sin duda alguna el momento en que vimos rodar ese batazo por arriba de segunda para para producir ese esa ese triunfo de los de los Yankees de los grandes momentos de cualquier venezolano además en el mundo de las grandes líneas bueno esa esa narración cuando ustedes hicieron esa cobertura estaba con Beto ¿no? ese año yo sacando la cuenta porque entre los momentos más emocionantes de pelotero venezolano alguno obviamente tiene que estar ese momento de Luis con esa hit para para dar la ventaja a los Yankees y ganar la serie mundial y el otro quizás podría ser los tres honrones de Pablo en una serie mundial igualando a a a a a a a Albert Pujols y a Reggie Jackson pero los casualmente que los dos esos dos momentos los narró Beto para televisión porque yo tengo la narración de Beto de Meridiano Televisión con los tres honrones de Pablo o sea cosas que bueno seguimos seguimos desglosando y en todas aparece Beto Perdomo así es bueno qué casualidad bueno con toda esa cobertura y con toda esa calidad yo tuve la suerte de estar presente y de ver esos tres honrones de Reggie Jackson en el en el Yankee Stadium en esa serie mundial tuve la suerte de estar presente y de disfrutarlo pero en aquellos momentos pues éramos simplemente aficionados que comenzamos con nuestro entusiasmo y que disfrutamos de esa de esa serie mundial del año esa fue la segunda serie mundial que yo vi la primera fue del 76 ajá que la ganaron la ganó Cincinnati fácilmente cuatro y la segunda fue la del 77 esa fue la segunda en la cual le dio los tres honrones en el último ojo que en el último juego en Los Ángeles él dio un honrón en su primer turno o sea él dio cuatro honrones Reggie Jackson en esa serie en cuatro turnos consecutivos intermediando un moleto que hubo en el segundo juego de modo que bueno es otro momento histórico sí sí señor pero vamos a aprovechar vamos a aprovechar que nos fuimos a esas series mundiales porque esas series mundiales son muy importantes también en la vida y en la carrera de John Carrillo ya vamos a explicar por qué pero antes de todo porque nosotros comenzamos con muchas anécdotas y no comenzamos como quizás como teníamos que comenzar que como diría mi hermano Guillermo Arcai por el principio y el principio es que John Carrillo nace en Caracas pero desde muy chiquito desde muy pequeño tiene un amor y una atracción especial por el béisbol y yo tengo que preguntarle obviamente a John Carrillo de dónde nace esa pasión por el béisbol desde muy pequeño y cómo fueron esos inicios de John Carrillo como fanático hacia el béisbol de Venezuela y de Grandes Ligas bueno fíjate es una cosa que nació o sea si tú me preguntas el génesis el origen de esa de esa de esa afición y de ese entusiasmo por el béisbol o sea si me buscas un momento en el cual eso nació no lo sé honestamente no lo sé bueno yo nací en San Bernardino en la quinta La Lomita entonces me dice bueno que a lo mejor La Lomita es por lo de los piches pero no yo estudié toda mi vida estudié toda mi vida en el colegio o sea en el colegio San Ignacio yo desde primero hasta quinto año en el colegio San Ignacio y jugaba bueno jugaba cuando me dejaba porque era malazo yo tenía muy buen brazo y fildeaba mucho pero no le daba un palo a nadie hermano pero entonces pero yo tenía mucho entusiasmo y tuve mucha gente importante allá me metía de alguna forma me metía en los equipos a pesar de que no tuviera calidad yo recuerdo Manuel Mendible después a Manuel González como 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 técnico de béisbol tanto en el colegio San Ignacio como en la Universidad Católica pero si tú me dices como yo te puedo decir por ejemplo que y es una una cuestión interesante yo me llamo John porque mi este nombre me lo pusieron porque una tía mía no pudo tener hijos y su esposo se llamaba John y era John Stritch John Stritch cualquiera que la escuche por ahí de las viejas de las viejas promociones va a saber quién era John Stritch la cervecería Stritch fue la cervecería Don Cela y él luchó en la primera guerra mundial alemán de Alemania alemán de Colonia y él le encantaba el béisbol y era magallanero y andaba con su radicito para arriba y para abajo él con mi tía Josefina y por ahí un poco me creció el entusiasmo por el magallanes y por el béisbol y por el entusiasmo por la pelota sin haber sido un jugador ni siquiera medianamente destacado pero eso fue una pasión que creció y nació desde muy desde muy pequeño yo te diría que podemos estar hablando de los 11 12 años de ahí en adelante creció esa pasión y ese entusiasmo y eso fue encreciendo a lo largo de todo de todo ese tiempo y bueno para que tú veas como son las cosas no necesita uno ser especialmente destacado en algo sino sentir pasión sentir entusiasmo por todas esas cosas y bueno desde muy llamo yo me acuerdo los juegos a las 11 y cuarto en el estadio universitario a las 11 y cuarto como se llama los días domingo yo desde las 10 de la mañana estaba ahí los sábados los juegos eran a las 2 y media y yo a la 1 estaba allí y me llevaban y bueno y yo siempre desde ese momento estuve entusiasmado por el juego y allí creció ese entusiasmo y esa pasión que a mí no se me que no se me acaba eso es una fiebre de 40 que cada vez la tengo mantenida pues en esas en esas altas temperaturas y que disfruto de una manera tremenda bueno hoy vamos a poder conocer quizás un punto que yo creo que nadie lo puede explicar mejor que usted porque por un lado bueno esa afición por el Magallanes pero fíjense ustedes porque la historia la historia nos cuenta Magallanes en la 55 56 desaparece como franquicia ok hasta el año 64 cuando el Catiristuri termina comprando la franquicia y vuelve Magallanes a Caracas en ese lapso pasan alrededor de 9 temporadas donde bueno el equipo pasa por orientales orientales pero la fanática del Magallanes se mantiene como explica John Carrillo porque John Carrillo incluso cuando usted tenía 12 años por ejemplo 13 años Magallanes no había regresado al béisbol y ya usted era magallanero bueno estaba oriental claro pero ahí es donde voy como continúa esa pasión por el Magallanes no solamente de John Carrillo sino de tantas personas que siguieron siendo magallanero aún sin equipo porque bueno la denominación en ese momento era oriente o orientales pero como se mantenía esa afición viva bueno no solamente eso bueno allí evidentemente en el comienzo a la década de los 50 y posteriormente pues hubo hubo algunos momentos en los cuales el equipo fue muy exitoso en esa época ¿no? y entonces después después pasaron vinieron los momentos duros ¿no? en los cuales pasó a ser el equipo oriente orientales que no le ganábamos a nadie nadie ese equipo sufría sufríamos enormemente y bueno hasta que apareció el Catiris Turis y todavía siguieron siguieron las penurias ¿no? sí señor siguieron las penurias siguieron las penurias pero entonces eso justamente esa época tan dura de tantas derrotas terminó alimentando un poco el entusiasmo de de seguir siendo y de y de tener el cariño por un equipo por una divisa cuando no siempre las cosas salen salen bien y no siempre tú te alimentas de victorias ¿no? a veces las perdón las derrotas y los momentos difíciles hacen que todo que todo pues siga siga existiendo y que se siga observando el entusiasmo por por el equipo de todas maneras había peloteros demasiado importantes hubo peloteros demasiado importantes para mí Camaleón García si no es el mejor pelotero en la historia el mejor venezolano está entre los dos o tres mejores de la historia y a ese pues lo vimos lo disfrutamos lo quisimos sin que aparecieran todas esas todas esas victorias entonces eso pues se mantuvo por un poco por mucho tiempo por esa por esa afición y por ese por ese cariño a un equipo que todos queríamos que salía adelante y que tuvimos que esperar mucho tiempo para poder ver los triunfos y para poder llegar a aquella serie del Caribe y para poder llegar a todas esas cosas bueno estamos hablando que ya para aquel momento teníamos veinte veintipico de años en esa historia pero es que había un magallanero por todos lados y había pues magallaneros y caraquistas muy compartidas esa afición de un lado y del otro bueno las caras bonitas del Caracas que tuvieron todos aquellos años tan buenos y tan importantes también que sin duda alguna pues los mantuvieron allí pero era era la cuestión bueno tenemos no era lo mismo ganarle a cualquier otro equipo que ganarle al Caracas todas esas cosas nacieron de allí nacieron de allí todas esas cosas de ese éxito del Caracas y de los problemas de 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 Magallanes que ha tenido tantos tantas etapas en la historia que ha sido Magallanes que ha sido Oriente Oriental que volvió a ser Magallanes que después fue Magallanes el Carabobo que bueno todas esas etapas y allí siempre nos mantuvimos firmes ¿me acuerdas? nosotros íbamos de Caracas a Valencia a ver un juego y regresábamos el mismo día con con esa pasión por el equipo y que después del regreso de Magallanes en su primera temporada Valencia gana ese campeonato en la 69-70 luego la Serie del Caribe y después vinieron los éxitos de los 70 que terminaron de consolidar la divisa en el estado de Carabobo hasta lo que vemos hoy día 50 años después pero la pasión de John Carrillo seguía incrementándose como fanático y luego yo lo noté por acá para no equivocarme en la Serie Mundial de 1976 aparece un ángel celestial en la vida de John Carrillo que es Carlitos González yo quiero que usted me cuente un poco primero cómo se da esa amistad con Carlitos González y después Carlitos González vio en usted un posible comentarista y en ese momento estaban buscando comentaristas para transmisiones de béisbol pero cómo se vio esa amistad dentro de lo que era hablar de béisbol cotidianamente esto fue casualmente la Serie Mundial del año 76 de Yankees y de Yankees y ¿cómo se llama? Yankees rojos de Cincinnati y bueno un paseo en salud yo tuve la oportunidad de conocerlo de conocer a Carlos por casualidad nos conseguimos en el aeropuerto y tal y comenzamos un poco y tal y después en el año 77 pues tuvimos de nuevo la oportunidad de encontrarnos en ese momento en ese momento la Serie Mundial entre Dodgers y Yankees y Yankees y allí entablamos una conversación y Carlitos conversamos hablamos compartimos salimos después de los juegos a hablar y bueno se entabló allí una amistad y un aprecio y él me dijo bueno mira aquí hay hay trabajo para eso yo te veo veo que tú eres un tipo conocedor y que bueno que te entusiasma y que eres un estudioso y de ahí en adelante a partir del año siguiente él empezó a darme algunas oportunidades en alguno de sus de sus de sus transmisiones tanto de radio sobre todo en radio tanto de de los juegos de pelota como como de algunos programas que él tuvo y entonces Carlitos me dio me dio allí la la oportunidad de de iniciar mi carrera y de y de y de dar los primeros los de dar los pininos como se dice en en el argot bueno Carlos una persona de la cual pues tuvimos gracias a Dios la oportunidad de tenerlo al lado y y de y de entender y de conocer muchas de las cosas y de aprender algo de de lo que nos sirvió como 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 base para para salir adelante en el transcurso de los años que que yo al principio lo reconozco yo al principio era demasiado eh yo eh era demasiado numérico demasiado numerólogo y y a Carlitos llegó un momento que eso no le gustó del todo dijo yo quiero que tú seas más analítico y menos menos numerólogo y y bueno por allí por allí comenzamos comenzamos nosotros a hacer nuestras transiciones y hacer hacer todos aquellos todos aquellos ajustes y todas las cosas que uno va aprendiendo porque hoy en día vemos vemos mucha gente que que habla de la de la sabermetría que yo le tengo tanto respeto a muchísimas cosas de la sabermetría pero otras no me gustan pero dentro de eso la sabermetría te puede te puede nutrir pero tú no puedes depender de ella para para si sobre todo si no si no tienes conocimiento exacto de cómo son las cosas para y cómo son las cosas por dentro para sencillamente engrosar una cosa con la otra el conocimiento al juego de la estrategia de cómo se manejan las cosas con ese otro aspecto a pesar de mi edad yo siempre he dicho que yo yo soy más dado a la vieja escuela yo creo que la sabermetría incluso que mi trabajo fue numerólogo de los navegantes de Magallanes por muchos años yo creo que los números son una herramienta más ok para poder nutrir una transmisión o para poder nutrir un tema de debate específico pero más allá los números no dicen todo los números nunca son exactos a la hora de explicar y a la hora de hacer un análisis completo siempre lo he dicho a pesar de que repito mis inicios dentro del béisbol fueron como numerólogos pero como numerólogo por eso lo digo no lo dicen todo pero cada vez están más cerca de explicarlo todo es impresionante es impresionante tú dices bueno ¿cuánto tiempo se tarda un corredor en llegar a primera a tercera? ¿cuánto batea alguien con hombres en tercera y segunda? ¿cuánto batea? bueno hay tantas cosas ¿qué tipo de picheos usa un lanzador cuando está en una cuenta en dos bolas sin extraño cuando está en dos bolas y un extraño cuando tiene hombres en segunda? o sea y cuánto qué velocidad a qué velocidad sale un batazo a qué velocidad cuánto corre un jardinero para atrapar una pelota o sea es que hoy en día se mide casi casi que todo en el béisbol se mide prácticamente todo exacto pero eso no significa que eso signifique todo en el béisbol pero si es sin duda alguna que son una cantidad de herramientas importantísimas para analizar y para para tener los conceptos con respecto a lo que se hace en el béisbol y lo que es el béisbol pero es que todo es tan cambiante todo es tan cambiante que quién se puede imaginar que lo que estamos viendo hoy en día el béisbol del año 70 de los 70 en las grandes ligas se puede parecer al año 2010 o lo que estamos viendo hoy en día nadie toca toca la bola la estructura de quién era primer bate quién era segundo quién era tercero era clarito el primer bate era un hombre rápido que se envasaba que robaba base el segundo bate el segundo era alguien que tenía capacidad de batear por la banda contraria de mover a los corredores dejar pasar picheo para que el primero robara eso ya no existe no, no para nada cambió de una manera notable y a mí no me deja de dar cierta tristeza y cierta nostalgia porque no es que yo no sienta y no entienda que que la ofensiva es importante pero yo recuerdo cuando cuando Guillén ganó la serie mundial todo el mundo decía bueno es que Guillén usaba este el béisbol inteligente no no esa frase nunca me gustó no se trata del béisbol inteligente en el béisbol mientras tú tengas más maneras de hacer carreras así es fórmulas para tú lograr tu carrera ¿quién gana? el que hace más carreras mientras tú tengas más fórmulas de hacer carreras más posibilidades tienes de ganar bueno ese año que Osvaldo fue campeón mundial con el equipo de los Mediablanca los Mediablanca dieron 200 honrones cuando dar 200 honrones era una barba sin duda hoy en día 200 honrones cualquiera pero el que tuvo el tuvo los peloteros que daban los 200 honrones y también tuvo los jugadores mediante los cuales él tocaba la bola movía los corredores hacía todas esas cosas y mientras tú más fórmulas y más más situaciones tengas para hacer carreras más posibilidades tienes de hacer carreras y más posibilidades tienes de ganar juegos a mí me gustaría que las cosas regresaran un poquito a esa en la cual ya primer bate y segundo bate bueno primer bate y segundo bate ya olvídate olvídate del hombre rápido que se envasa y olvídate del segundo que toca la bola y que mueve los corredores ya esto eso materialmente desapareció aquí vamos a llegar a un hombre de primera a tercera bueno vamos a llegar con un doble contra la pared eso es correcto de una vez el segundo el segundo bate el segundo bate bueno normalmente tiene que tener no sé 20 25 runes por temporada una cantidad de extra bases importante ok y bueno no se roba ninguna no importa ya el robo de bases pasó la historia igual que el toque de bola y lo que era es correcto pero bueno ahorita vamos a celebrar unos invitados tenemos muchos invitados el primer es más bien comenzar por las damas los hombres que se esperen la señorita Mari Carmen Fariña un abrazo y un besote para ella un talento nacional además que es una espectacular persona y ser humano te envío un abrazo para ella usted la conoce claro Mari Carmen un beso que placer saber de ti y bueno y que estés en contacto aquí con nosotros en este programa un gran saludo un abrazo para ella también está por ahí está el señor Miquel Pérez un gran amigo de la casa también Miquel un abrazo para ti era Miquel ese es mi hermano ese es mi hermano mira mira que que tuvimos la oportunidad de compartir mira con Miquel yo fui a varios campos de entrenamiento a varios campos de entrenamiento y bueno a veces pues teníamos a veces teníamos las las credenciales y a veces no las teníamos y si no las teníamos no importaba porque Miquel Pérez es impresionante una persona con más habilidad nosotros nos paramos la primera vez la primera vez que yo fui al estadio de Tampa llegamos sin credenciales llegamos sin credenciales y Miquel llegó subió subió como se llama al edificio arriba y cuando regresó nos paramos en el puesto de al lado de George Steinbrenner quien más podía hacer eso que Miquel Miquel ha sido realmente un gran amigo una tremenda persona un hombre del béisbol que ha hecho tantas cosas importantes y con tanta habilidad y le tengo mucho pero mucho mucho aprecio al gran Miquel Pérez no voy a decir ninguno de los dos sobrenombres ninguno de los dos sobrenombres que tengo los voy a decir no señor pero después nos enteraremos después nos enteraremos porque si no el propio Miquel lo cuenta por acá también un abrazo para el señor Oscar Prieto Rojas hijo del gran Oscar Prieto Párraga que luego estaremos hablando un poquito porque Oscar Prieto Párraga y John Carrillo tuvieron un programa radial con grandes tertulias de los eternos rivales incluso incluso y no olvidado o hay un resumen bien bonito de la final Caracas-Magallanes en 93-94 que después estaremos hablando más adelante de eso con aquella con aquella entre comillas aquella pelea entre comillas antes del séptimo juego de la final bueno eso fue un momento en el cual el presidente lo interrumpió con una cadena interrumpió con una cadena y nosotros en ese momento el programa lo hacíamos por los eternos rivales los eternos rivales lo hacíamos por Unión Radio pero Benevisión estaba transmitiendo el juego y nos dio un espacio en ese momento para transmitir y allí fue el último día de un programa inolvidable el programa de eso que hacen yo no sé si hacen historias para los demás pero para mí para mí y para lo que fue mi carrera fue algo realmente interesante y muy emocionante y bueno y qué bueno que esté Oscarito por allí Oscarito se lo decimos por aprecio y por por cariño por amistad por todas esas cosas y bueno qué chévere que lo hemos estado escuchando por ahí en las transmisiones y bueno con todo con todo su con todo su su talento y con todo su entusiasmo un gran abrazo para alguien que le decimos le decimos Oscarito de cariño y de y de y de y de de entusiasmo pues nuestro fue nuestro compañero trabajamos unos cuantos años juntos y la pasamos muy bien juntos pero y por ahí está un señor ya vamos a hablar de ese señor bueno la gente dice que llegó el segundo bate idóneo no ese yo no sé ese era segundo tercero cuarto novio la madrina ese fue todo además que bueno yo lo quiero un mundo porque es mi compadre afortunadamente y fue mi ídolo desde niño el señor Edgardo Alfonso nos está sintonizando por allá le manda saludos también bueno imagínate tú cómo no cómo no cómo no recordar a Edgardo con todo el aprecio el entusiasmo la calidad pelotería la calidad humana fíjate yo la primera vez que vi a a Edgardo lo vi en el campo de entrenamiento en Porta and Lucy uno de los equipos con los cuales nosotros fuimos ese año 91-92 como gerente del Magallanes como gerente general del Magallanes fuimos a a hurgar a ver con qué equipo hacíamos una con qué equipo hacíamos una cómo se llama un pacto para continuar y que terminó siendo con el equipo de los Astros de Houston pero uno de los que lo hicimos fue por San Lucy y era Gerald Honsi que era el gerente general del del equipo de los del equipo de los Mets que después fue a parar a otro sitio incluso a los propios Astros de Houston y yo ahí vi yo por primera vez a a Edgardo y no lo había firmado nadie supuestamente su hermano Edgardo Alfonso y el Caracas lo había visto y no llegó a ninguna no llegó a ninguna a ninguna negociación yo en aquel momento todavía estaba pues buscando la negociación con algún equipo para salir adelante y resulta que bueno al pasar de los meses Edgardo jugó su primer año y se ganó el Double Day Award el premio que daban a las diferentes ligas y él se lo ganó con una liga de novatos y cuando faltaba poco tiempo para comenzar la temporada se presentó en la oficina del Magallanes con su papá y bueno le hicimos una oferta y la aceptaron y bueno tuvimos la gran suerte de contar con un pelotero de esa calidad y un pelotero de esa calidad humana y de esa calidad que nos representó de esa forma tan espectacular en el mundo de la Grande Liga que fue parte del Magallanes de los 90 eso lo recordamos por siempre y le tenemos un aprecio especial como pelotero y como persona o sea es decir que en la vida de Edgardo Alfonso por ejemplo Gregorio Machado es quien lo firma para los Mets de Nueva York pero John Carrillo quien era quien era gerente general de Magallanes es quien lo firma para el Magallanes si pero y te diría y te diría yo me acuerdo una vez justamente en el programa Los Eternos Rivales que Oscar me dice bueno y yo le dije bueno si yo firmé Edgardo y tal bueno tú lo firmaste porque te lo trajeron y todos los peloteros que yo firmé yo no fui nunca scout yo no fui correcto sencillamente hice una negociación con Houston porque sentí que ellos tenían las personas el scout todo el mundo sabe que era Andrés Reiner uno de los hombres más grandes en la historia de nuestra pelota y entonces una vez Oscar me dijo si tú no firmaste Edgardo tú lo firmaste porque te lo llevaron le dije si pero a mí me lo llevaron y yo lo firmé a ti te lo llevaron y tú no lo firmaste porque esas cosas pasan esas cosas pasan con todo el mundo y en algún momento pasan que bueno tú tienes tienes 100 firmas extraordinarias y de repente alguno no te gusta no te dio el momento para firmarlo pero bueno Edgardo es parte de la historia del Magallanes y parte importantísima imagínense ustedes si Edgardo hubiese sido caraquista con todo el respeto lo que hubiésemos sufrido los magallaneros durante todo ese tiempo bueno gracias a Dios gracias a Dios que el Caracas lo firmó y que gracias a Dios que yo Carrillo ya lo había visto en Sports & Lucy lo volvió a ver y no dudó en firmarlo porque Edgardo claro Tampoco me costó demasiado porque él venía ya de ser de un pelotero que se había destacado tanto que había ganado ese premio el Amner el Double Day Award bueno te facilitaba un poco las cosas decía bueno no vas a pelar este boche por supuesto es así pero bueno gracias a Dios hay veces incluso que muchos gerentes y es algo que se entiende son tantas firmas quizás al año para el equipo que bueno dudan en firmar entre uno y otro y a veces también es una cuestión de suerte y una lotería porque de repente lo que usted vio ese día en un pelotero realmente el otro pelotero que dudó en firmar y que no firmó es el que termina explotando entonces dentro de esa lotería y dentro de esa suerte bueno tuvimos la suerte los magallaneros que Edgardo Alfonso firmó con el Magallanes y después lo que se convertiría Edgardo Alfonso Edgardo Alfonso en algún momento fue el mejor pelotero venezolano en las grandes ligas y yo en lo personal creo Edgardo Alfonso tiene que estar en ese top 5 entre los jugadores más emblemáticos de la historia del equipo junto a Camarion García junto a Andy Chávez por ejemplo junto por ahí está bueno podemos hablar Melvin Mora más atrás un poco Gustavo Gil por lo menos entre los peloteros criollos podemos hablar de que Edgardo está allí allí sin duda sin duda sin duda un gran abrazo para Edgardo que le tenemos pues mucho mucho aprecio y mucho entusiasmo por lo que fue su calidad como pelotero y su calidad como ser humano así es así es y bueno hablando de números y de numerólogos la carrera de John Carrillo incluso comienza también como numerólogo porque por aquí lo está anotado ojo que esa liga si no la conozco usted quizá nos explique un poco sobre eso la liga interamericana la liga interamericana ajá claro la liga interamericana la liga interamericana fue una liga que se creó en la cual estaban los metropolitanos de Caracas los amigos de Miami un equipo de Panamá y un equipo de Maracaibo ajá el que manejaba esa liga era Gonzalo López Silvero y yo trabajé allí como numerólogo con el equipo de los metropolitanos de Caracas ajá eso fue una de mis primeras una de mis primeras este labores dentro de lo que si no me acuerdo es el año el año si no honestamente no no lo recuerdo si si lo recuerdo que Luis Herrera Campi fue el presidente fue el era el presidente en aquel momento y hizo pues el lanzamiento inaugural de esa de esa serie que no se pudo completar pero pero allí empezamos a trabajar como como numerólogos allí en aquel momento y después 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 si comienza ya su pasantía en los micrófonos como comentarista y creo que la primera experiencia como comentarista ya directamente es dentro de Venezolana de Televisión si en Venezolana de Televisión yo recuerdo que en Venezolana de Televisión yo entré y en primera instancia yo era una la persona que estaba en como se llama en el en los controles ajá y era y yo recuerdo que aparecía este datos e informaciones John Carrillo así aparecía ajá y entonces yo arriba era la persona que tenía contacto con los narradores y yo le daba informaciones adicionales a los narradores y a los comentaristas de mira este pelotero tal cosa este pelotero tal otra y uno de los momentos que diría yo fue de los más importantes fue eso fue el año 83 sí el año 83 yo estaba trabajando no estaba trabajando en el micrófono sino estaba trabajando y estábamos transmitiendo el juego de las estrellas ajá y estaba y estaba bateando estaba lanzando Atri Hammerker y estaba bateando ah bueno ahora hasta ahora hasta se me olvidó para que tú veas cómo son las cosas el hecho el hecho que vino a batear con la base llena fue Fred Link creo que fue ah bueno para que tú veas cómo son las cosas cómo se le olvida a uno las cosas el hecho que vino a batear con las bases llenas y en aquel momento en aquel momento jamás se había conectado un rom con las bases llenas un juego de las estrellas el pitcher sí me acuerdo que era sí fue Fred Link contra Atri Hammerker y entonces yo recuerdo que yo le digo al a la a la persona que hacía las las leyendas que escribía las leyendas empieza el turno con las bases llenas Atri Hammerker una bola dos estrellas y yo le digo bueno tú sabes lo que puede pasar aquí puede ser el primer es un rom con las bases llenas en la historia de las de los de los de los juegos de estrellas y le digo por favor escríbete esa escríbete esa esa leyenda y él me dijo no pero no sé qué broma y tal por favor se llama el muchacho es más apalencia ahora no me acuerdo del nombre y yo le digo escríbete escribe por favor prepara esa leyenda por si acaso primer home run con las bases llenas en la historia de los juegos de estrellas y bueno llegó llegó con faul y todo llegó la cuenta tres y dos y apareció apareció el batazo con las bases llenas y bueno no había salido el batazo estaba en el aire y yo fui el que el que pulsé la cuestión para decir primer home run con las bases llenas la historia salió esa información salió primero aquí en venezuela que en la información para los estados unidos y al día algunos días después recuerdo que Rodolfo José Marielo uno de los extraordinarios periodistas y comentaristas de Blue Ball me sacó una página entera en el nacional relatando pues ese momento con esa con esa situación que se sucedió y entonces llegó un momento en la primera mitad al terminar la primera mitad de la temporada después de Lugas Estrellas y tal que César Tabú que era el director y Carlos Alberto que era uno de los comentaristas dieron bueno chamo se acabó olvídate de eso de estar allá arriba soplándonos solamente para abajo agarra un micrófono y empieza a transmitir y a echarle pechón y ahí ahí fue cuando realmente comenzó mi carrera como comentarista gracias a César Tobili bueno el mago César Dios lo tenga en la gloria uno de los directores más espectaculares de nuestro país y bueno y Carlos Alberto Hidalgo una leyenda del comentario palabras mayores palabras mayores por allí está un amigo por allí está un amigo en lo particular le tengo un cariño especial yo se lo he profesado muchas veces además que bueno después de que tuvimos ese primer live nosotros hemos tenido una gran comunicación siempre es habitual acá en los live e incluso bueno hasta por Guasán estoy a cumpleaños y lo felicité pero antes de decirles quién es ese amigo yo primero le voy a preguntar de dónde viene esa expresión de que John Carrillo ha perdido la dulzura de su carácter de dónde viene me lo está preguntando a mí sí se lo estoy preguntando claro ajá este el autor de esa de esa frase es ¿cómo se llama? Beto Beto ajá ok Beto Beto fue Beto fue el autor de esa de esa frase de decir bueno una vez más John Carrillo perdió la dulzura de su carácter no sé por qué bueno aquí está otra persona que a veces pierde la dulzura de su carácter pero cómo no tenerle uno cariño si tiene un corazón bien grandote que es el señor Luis Enrique Sequera que está allí ¿verdad? está aquí y mira y mira el comentario mire mire aquí viene la foto tiene la foto con Beto no se ve sí está la foto con Beto esa foto fue en Seattle esa foto fue en Seattle cuando fuimos a transmitir el juego de las estrellas ajá ahí está la foto la foto que nos había prometido ajá bueno lo que le comentaba lo que le comentaba Luis Enrique apareció el que te conté ajá bueno y mire mire con el comentario con el que aparece ¿no? dice yo acumulé millas celestiales suficientes cargué 25 años con John y cree que con eso tiene asegurado parte de tu de tu existencia y en en como se llama en sitios celestiales yo no te voy a decir que no tenga razón él pero te puedo decir que yo también he sido ese tiempo también ha sido acumulado en mi en mi currículum como para dejarme entrar allí es que ojo estas transmisiones eran épicas ciertamente esas transmisiones con con Luis Enrique narrando y y y pero además yo tengo que hacerle una pregunta ¿cuál de los dos perdía la dulzura de su carácter primero? yo creo que yo 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 creo que yo pero con Luis Enrique tampoco era era muy difícil muy difícil perder porque además éramos hasta familia hasta familia política fuimos familia política este hace unos cuantos años en la primera administración pero no Luis Enrique además además con Luis Enrique pasaban cosas y pasaban cosas con nosotros que la gente que la gente no estaba acostumbrada a escucharla con otra gente no es que nosotros fuéramos ni buenos ni regulares ni malos sino que nosotros hacíamos y decíamos cosas y soltábamos cosas y la gente decía bueno y estos tipos ¿qué le pasa? mira lo que acaban de decir ahorita bueno eso eso le gustaba le gustaba a la gente le gustaba a la gente y lo hacíamos no por no por sino por por divertirla porque yo recuerdo que siempre a mí me dijeron desde el comienzo mira tú puedes ser muy técnico muy numerólogo que lo fui mucho al comienzo pero tú esto es una cosa en la cual tú tienes que divertir a la gente la gente tiene que divertirse contigo tienes que disfrutar tienes que decirle cosas importantes y y y tener conocimiento del juego pero también tienes que divertirlo porque esto esto es sencillamente un show y bueno a Luis Enrique no le hacía a Luis Enrique no le costaba nada así es bueno él dice que él dice que usted es presidente vitalicio del FPP este bueno yo fui el primer presidente lo que pasa es que he tenido una cantidad de una cantidad de amigos que han ejercido ese cargo Oscar Prieto está entre las figuras más importantes en la historia del FPP Luis Enrique está allí mi compadre Carlos Feo Tony Cruz Alejandro Freire ahí hay una cantidad de como se llama hay una cantidad de personajes que han tenido una actuación sobresaliente como 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 grandes personajes del FPP en todas las en todos los renglones y en todos los sitios del país sin duda volviendo un poco a la historia y que no pregunten qué significa el FPP no 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 se puede preguntar formadores la primera palabra formadores la segunda y después la tercera profesionales exactamente formadores de profesionales lo dejamos ahí acuérdate que todavía estamos en horario todo usuario todavía estamos en horario todo usuario bueno pero volviendo a la historia en el año 1991 ya siendo ya comentarista en venezolanas de televisión le ofrecen a John Carrillo en aquel momento ser gerente general de un equipo de béisbol y precisamente el de su equipo por el cual tenía un fanatismo cuando era niño que son los navegantes del Magallanes obviamente uno sabe con el paso del tiempo que por más fanático que pueda ser de un equipo cuando uno llega a trabajar ya profesionalmente detrás de los micrófonos o en cualquier área uno pierde un poco el fanatismo para ser obviamente para poder más estar dentro de la objetividad que requiere ser un profesional de allí pero se le da la oportunidad a John Carrillo a mí hay una anécdota que yo dije se lo voy a preguntar incluso hay una anécdota de John Carrillo que cuando va a buscar la importación de los navegantes del Magallanes es el primer jugador con el que habla escuchen este nombre todo Kurt Schilling es el primer jugador con el que John Carrillo para reforzar el Magallanes entonces primero cuéntenos un poquito la anécdota de cómo de cómo le ofrecen el cargo y luego esa anécdota con Kurt Schilling así es terminó hasta la temporada del año 91 en la cual el gerente general era el gerente era Rubén Mijares y esa temporada 91-92 era el inicio de los Caribe correcto y a él le ofrecieron encargarse de ese equipo y estructurarlo y armarlo entonces el Magallanes no tenía gerente para ese año siguiente y bueno yo estoy absolutamente convencido seguro de que eso fue la persona que hizo esa que me hizo esa oferta y que creó esa idea de que yo podía ser gerente del Magallanes fue Carlos Alberto Hidalgo fue Carlos Alberto que su tío era el doctor José Hito que era el presidente del Magallanes y como yo siempre dije en aquel momento se les ocurrió se les ocurrió el disparate de ofrecerme el cargo de gerente general y a mí se me ocurrió el disparate de aceptarlo yo no tenía ninguna experiencia no tenía ninguna experiencia al respecto pero bueno imagínate tú ahí estaba en aquel momento Alberto Parjú estaba Alberto Raidi Alberto Raidi estaban todas esas personas alrededor de la directiva y yo les dije bueno vamos a echarle pichón ¿quién dijo miedo? vamos para adelante vamos a a a buscar a ver cómo cómo manejamos esta situación y bueno allí comenzamos con eso fue en febrero febrero-marzo del año del año 91 91 y allí allí comenzamos a a trabajar en eso empezamos el Magallanes venía a tener un pacto con los Yankees de Nueva York que no había sido muy exitoso y ahí comenzamos a trabajar a revisar hablamos con con ese equipo con los Yankees con los Yankees con Michael con con los Bravos de Atlanta con los Mets de Nueva York con los con con varios equipos y con los Astros de Houston y allí bueno pudimos luego de un buen rato de conversaciones plantear la negociación y y armar el contacto con el equipo de los Astros de Houston Houston ya tenía varios años tratando de negociar con el Magallanes pero ellos habían estado exigiendo unos unos unas prerrogativas unos seguros y una cantidad de cosas que no se habían podido lograr y bueno no fue tan fácil porque nos tardamos como dos o tres meses en llegar a una a una negociación con con los con los Astros y bueno por supuesto de la mano de de la mano de Andrés Reiner el hombre que que salió adelante con esas cosas el manager el gerente general era Bill Wood y el asistente del gerente general era Bob Watson y bueno allí comenzamos comenzamos a trabajar o sea hubo que firmar un en aquellos momentos habían relaciones con los equipos y y eran relaciones directas este de palabra la gente de Houston quiso que tuviéramos pues y por eso se tardó cierto tiempo dos o tres meses que firmaron firmaron un pacto en el cual incluso yo recuerdo que una de las cosas que yo le pedí a ellos yo necesito dinero porque el Magallanes tiene a todos sus peloteros ha tenido la costumbre de tener a todos sus peloteros en sitios diferentes en toda la ciudad y eso es un zaperoco que si se le echó a perder el baño al Choretop que si se le echó a perder y yo le dije bueno yo necesito que ustedes me ayuden con una parte de dinero en efectivo para yo tener a todos los peloteros y a los coaches y a todas las personas que van a venir a trabajar con nosotros en el apartutelo y ellos accedieron a eso le dieron una cantidad de dinero para pagar para pagar eso y para que todos sus peloteros estuvieran ahí juntos eso fue una una de las de las varias cosas que conseguimos y bueno el equipo estuvo en ese en ese sitio por por muchísimos años y bueno es parte de la historia de lo que significaron pues la cantidad de peloteros venezolanos y la cantidad de peloteros importados que le dio Houston y de la mano de ese hombre tan importante como Andrés Reiner el artífice de todo eso que sucedió que sin duda alguna que fue él y Bob Watson fue también importante por cierto que murió hace cuestión de algunos de algunos meses Bob Watson y después el emprendimiento en Estados Unidos en agosto en agosto fuimos y evidentemente pues preparamos una una lista mi asistente era Carlos González hijo y llevamos una lista de peloteros del equipo que encabezaba así que no encabezaba por Kenny Lofton que fue era el pelotero que yo tenía en la mente por Kenny Lofton por Eric Anthony por Jane Reynolds por todo ese y uno de esos peloteros era Kurt Schilling y el manager Bill Wood nos dijo yo quiero que ustedes hablen con Kurt Schilling quiero que vaya y pinche por lo menos hay un mes porque ese es un lanzador que tiene una calidad excepcional y fue el primer pelotero con que hablamos y nos dijo mira a mí me va a costar un poco porque yo tengo algunos problemas familiares yo tengo que ir a mi casa arreglar algunos problemas y es probable que yo pueda regresar y estar dos o tres dos o tres semanas como mucho tres o cuatro semanas con ustedes allí ah sí y a dónde vives tú en Alaska ah caramba en Alaska vive el señor y yo tengo que esperar que el señor invente que va a venir para acá y Bill Wood nos lo dijo Bill Wood nos dio esa información ese es un pitcher de una calidad excepcional pero necesitamos que él trabaje un poco más y lamentablemente no lo aceptó pues lo cambiaron lo cambiaron y él lo dijo en una entrevista que tuvo un tiempo después a mí me cambiaron los astros de Houston a Baltimore por no querer jugar en el Caribe y yo me lo conseguí después en un juego de estrellas y le recordé la cuestión por supuesto a mí no me recordaba ni un carrizo yo hablé con él cinco minutos una cosa pero me decía ah sí yo me acuerdo eso pasó eso fue real a mí me terminaron cambiando porque yo no quise ir a jugar al Caribe y después y después Kenny Lofton que se lesionó y no quiso jugar también lo cambiaron también lo cambiaron a los astros sí por Eddie Toven sí a los astros yo no le salí muy barato que digo le costé le costé Kenny Lofton y le costé con Shilling que fueron dos súper estrellas después no bueno pero entre tantas entre tantas anécdotas por allí por ahí está el amigo Bacarino yo bueno tengo que recordarle primero que John no era gerente del Magallanes durante los 80 en aquel momento no era gerente pero hay una mentira que repetida muchas veces se convierte en verdad y hoy que tenemos a John Carrillo lo vamos vamos a aprovechar que John es invitado que John tiene que acordarse hay una hay una leyenda hay un cuento de camino que dice que dice y cuenta la leyenda que cuando Barry Bones vino al país ajá bueno sí ya está según Mark Funderburg Mark Funderburg vino a sustituirlo y eso es completamente falso porque incluso puedo hablar con base que lo he leído incluso del gran Mauriello lo leí en algún momento es correcto que paz descanse ellos ellos incluso jugaron juntos por un espacio corto de algunas semanas dentro del Magallanes quien sustituye a Barry Bones fue un importado llamado Chris Jones ok Chris Jones venía y tenía que entrar por uno de los dos o sea o por Funderburg o por Bones y Bones que ya había manifestado su deseo ok de no continuar entonces aprovecharon hicieron esa decisión Chris Jones que igual no bateó con Magallanes pero jugaron juntos de hecho hay una foto que yo tengo de Barry Bones y Mark Funderburg juntos con la camiseta del Magallanes en el dogado pero que mejor que John Carrillo para que nos diga como ocurrieron los hechos es cierto es cierto Santiago don Santiago Sánchez era el presidente del equipo Dios lo tenga Dios lo tenga en la gloria de don Santiago una persona a quien quisimos mucho y bueno no tuvo suerte le hizo él fue el propietario de los industriales de Valencia y fue muy exitoso ahí y bueno y Barry desde aquel momento ya no era muy muy cómodo que digamos y él él quiso irse y entonces lo grande que hizo Mark Funderburg es que le dio dos honrones al Caracas en un en un solo inning aquí en el estadio donde la ciudad universitaria Mark Funderburg fue un eterno jugador de Orlando el equipo dobleado de Orlando donde dio mucho matazo era un negrón como hubiese dicho Vesto y mucha gente dijo bueno que brío tiene este tipo cambió a Barry Bond por 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 Mark Funderburg no fue exactamente así sencillamente se dio por por alguna circunstancia y Barry Bond no quería seguir en Venezuela y se fue eso es lo que tú dices no fue que lo botaron a uno y pusieron al otro las cosas se presentaron así y así se dieron lo que pasa es que yo siempre he dicho que a veces una mentira muy repetida muchas veces se convierte en verdad y la verdad es que hay una leyenda hay un mito con respecto a eso que es completamente falso pero completamente falso incluso lo hemos dicho muchas veces yo con Carlito con una gran persona que yo le tengo un cariño que es Carlito Feo con Carlito lo hemos hablado incontables veces con Carlito hicimos un live de tres horas hablando no solamente de la vida de Carlito sino incluso del Magallanes porque habían tantas preguntas históricas y a veces la gente repito se queda con lo que escucha por allí pero eso es un caso que siempre ha sonado mucho que está siempre por ahí y cada vez que podemos lo decimos pero que mejor que esté para que nos pueda aclarar el día de hoy exactamente lo que sucedió porque usted lo vivió de cerca a pesar de que no estaba con Magallanes todavía pero era comentarista y bueno igual y Carlito menos estaba pero también conoce la historia es correcto exactamente yo fui muy amigo de don Santiago Sánchez que en paz de Carlito un personaje que yo no sé él hizo él hizo muchos esfuerzos y lamentablemente pues no no tuvo no tuvo la fortuna de lograr el campeonato pero yo siempre lo he respetado por lo que fue su entusiasmo además de como persona por lo que fue todo el empuje que le puso y a veces las cosas las cosas no se dan y en los años que le tuvo pues no no se dieron así es pero después viene bueno aquella después de esa reestructuración si lo podemos llamar así el Magallanes después de la 91-92 empieza a dar signos Magallanes de recuperación esa temporada 91-92 Magallanes clasifica al Raúl Robbins ya era Raúl Robbins después de la temporada 92-93 llega a la final después de 14 años una final donde con el Zulia sí donde Magallanes sufre se desarma ya que bueno se va Eric Anthony que no se quería ir pero su organización no Eric Eric se fue el año anterior es correcto es correcto pero Magallanes sufre muchas decepciones de hecho en la 92-93 Ramón García Ramón García que era uno de los pitchers estelares Juan Francisco Castillo que venía de ganar el novato del año unas temporadas anteriormente tampoco pudo lanzar y Magallanes en su cuerpo de rotación se vio muy diezmado llega a la final la final de otra manera y bueno las águinas del Zulia que tenían un equipazo con Enrique Alfonso Gómez Wilson Álvarez y compañía barra el Magallanes pero luego viene esa temporada 93-94 y John Carrillo bueno estaba por allí con su programa eterno rival hábleme un poco acerca de de ese Magallanes que logra el título ante los Leones del Caracas y cómo se vive esa final para John Carrillo y para el resto del país pero fíjate fíjate que yo fui gerente general en el 91-92 y trabajé también el año 92-93 con el Magallanes pero yo en la 93-94 no estuve con el equipo como comentarista no estuve yo tenía algunas responsabilidades profesionales de la ingeniería profesión que yo ejercí por más de 40 años y ese año no estuve no estuve allí no estuve no estuve presente pero estuve alrededor de de lo que de lo que estaba sucediendo y no hay la menor duda de que independientemente de todo lo que pasó en la 91-92 que se arrastró hasta la 92-93 en la cual pues llegaron llegaron allí al Magallanes Richard Hidalgo Edgardo Alfonso Melvin Mora Alejandro Freire Oscar Enrique Edgardo Alfonso el cambio que tuvimos la suerte de hacer por Carlos Pulido también por Álvaro Pulido y después llegaron llegaron para ese año Álvaro Espinosa y Luis Raben Luis Raben es correcto y Oscar Azúcar estos le dieron una vuelta al equipo que terminaron de de complementar los que se habían firmado de Houston los que se habían firmado de años anteriores con esos cambios para darle al equipo una estructura realmente impresionante una estructura que le permitió pues lograr ese campeonato en la temporada en la temporada 93-94 y eso pues sirvió como como argumento y sirvió como como profundidad para tener al Magallanes en los 90 como como el gran equipo de esos de esos momentos con la gente que llegó con lo que se firmó con lo que significó Houston porque bueno después se fueron agregando nada más y nada menos que que Carlos Guillén que Joan Santana que todos que todos los adicionales que que se firmaron de la de la de la gente de los astros ¿no? o sea hay que unirle los cambios que se hicieron con con la estructura del movimiento de ese pacto con los astros de Houston que fue lo máximo que le pudo haber pasado al Magallanes en todos esos años y allí pues se creó esa esa dinastía bueno ahorita ahorita yo coima mi productor estrella mi hermana me acaba en la zona recta de las costillas pero no importa pero ella me dice que me ve muy cómodo hablando del Magallanes bueno pero que yo primero tengo la suerte he tenido la suerte toda mi vida de ser Magallanero para empezar aparte que me gusta la historia y tengo que aprovechar que tengo un invitado acá del tamaño de una casa como es John Carrillo pero que además está relacionada con la historia de los navegantes del Magallanes que mejor oportunidad de estos 145 likes yo he tenido la oportunidad de hacer como 50 con personas relacionadas con los leones del Caracas y hemos tenido que hablar de los leones del Caracas hoy tengo la suerte que estamos hablando de la historia de los navegantes del Magallanes así que estoy muy cómodo mi amor estoy incomodísimo ya te veo por donde vienes más adelante con alguna pregunta no, no, no para nada para nada para responder de alguna forma que a algunos Magallaneros no les simpatiza mucho más adelante la voy a decir me la preguntes o no me la preguntes bueno, no importa está bien pero ojo no va por ahí lo que sí va por ahí lo que sí va por ahí después y que todos queremos saber es cómo cómo se compacta todo este equipo en Televen porque en Televen llegan y coinciden ok mira los nombres son un puro caballo en Televen coinciden John Carrillo Alfonso Álvarez Díaz Luis Enrique Sequera Manuel Rodríguez y para ustedes contar la cantidad de grandes de la narración y Beto y Beto vamos para allá Beto y va a continuar porque la lista es muy larga la lista es muy larga pero a ver cómo nace ese equipo porque además ahí está involucrada una persona la cual yo quiero mucho y me enseñó mucho de lo que hoy día ponemos en práctica que es María Alexandra Azar que además bueno no voy a decir nada de María Alexandra yo de lo de María Alexandra lo cuadramos con Yoko Iman pero cómo llega cómo llega John Carrillo ahí a ese equipo cómo se forma y su amistad y su vínculo con María Alexandra Azar pero qué quiere que te diga que ahora lamentablemente se me olvidó el nombre de la persona que me llevó a mí él trabajaba en Unión Radio trabajábamos juntos en Unión Radio y dice lamentablemente no me acuerdo el nombre de él un personaje de televisión importante y él fue el que me llevó a mí esto fue en el año 97 sí creo que fue en el año 97 me llevó a a a Televen y Beto entró un poquito un poquito más adelante yo con este amigo le dije mira si tú vas a formar este equipo que estás formando tienes que traerte a Beto perdón Beto perdón no necesitaba que yo que yo lo que yo lo le buscara el trabajo pero yo yo sí lo reconozco que yo le dije mira tienes que traerte a Beto y bueno Luis Huelga Luis Huelga nos lo sopló por ahí nuestro gran amigo Luis Enrique y también nos lo sopló Miquel Pérez Luis Huelga claro vale gran personaje gran amigo y entonces bueno entró Alfonso entró Fernando Álvarez también ajá correcto entró Luis Enrique entró Luis Enrique y entramos bueno y teníamos además este pues además de que teníamos que teníamos ese ese grupo de narradores y comentaristas amigos todos de broma y bueno y todo lo que fuera bueno tuvimos la suerte de tener a María Alejandra Azar como nuestra productora lo máximo lo máximo yo no tengo la menor no tengo la menor duda de decirlo sin ningún empacho y yo jamás en mi vida en todos los años que yo trabajé trabajando en televisión nunca tuve una persona una una productora una jefa que me tratara y que nos tratara a todos nosotros con tanto respeto con tanto cariño con tanto profesionalismo bueno con tanta holgura nosotros íbamos desde que desde que yo me recuerdo desde la tuerta empezaba la tuerta empezó a decir bueno vamos a los campos de entrenamiento vamos a los juegos estrellas vamos a las series mundiales nosotros no nos llegamos a hoteles de 6 estrellas porque no había hoteles de 5 estrellas con los mejores viáticos con el mejor talento con el mejor aprecio a todo el talento y con el mayor respeto a todos nosotros y esa la tuerta la productora más espectacular y más extraordinaria amiga y profesionalmente con la cual he trabajado en toda mi vida sin la menor duda y todos nosotros coincidimos con esa con esa con esa preciación no no sin duda yo cada vez que puedo acá lo digo yo sé que hay mucha gente hay mucha gente que la conoce relacionada con el viejo incluso fanático que saben quién es pero hay mucha gente que obviamente porque porque María tiene el tema que siempre le gusta estar tras cámaras en todo de hecho su trabajo como productora es estar tras cámaras pero yo siempre he dicho que la gente hay que reconocerle su trabajo y María el tema con María no es nada más que sea la mejor en lo que hace a nivel como productora de transmisión audiovisual sino que además te enseña entonces cuando es la mejor pero aparte de ser la mejor te enseña entonces María para que la gente lo entienda María es la que de repente hoy día te está te está jalando las orejas y te está formando un FPP por decir algo pero aún así te está enseñando aún así te está enseñando y después a los cinco minutos te agarra de la mano y te dice ven acá y te explico entonces con María se aprende o se aprende y yo soy yo soy de los que crees que mucho de esto y todos crecimos profesionalmente con ellos claro juntos y todos y todos pusimos nuestros entusiasmo de manera tremenda y bueno nosotros hacíamos campo de entrenamiento hermano hacíamos estábamos dos semanas en el campo de entrenamiento por lo menos estábamos en juego de estrellas estábamos un año que tuvimos playoff y serie mundial un mes en Estados Unidos transmitiendo en vivo desde allá eso no lo vivimos nosotros con nadie y con el entusiasmo y con el apoyo y con el aprecio y con la amistad y con todo lo que lo que significó la tuerta para nosotros lo máximo lo máximo sin duda no no pero es que sin ninguna duda bueno por ahí por ahí le vamos a hacer un regalo y yo voy a estar pendiente de que Joco le avise pero vamos a vamos a tener un regalito con con nada más y nada menos que con la mejora además que creo que María se merece un bonito homenaje un homenaje de todos y cada una de las personas que lo quieren yo creo que a María hay que hacerle un regalo bien grandote para que sepa para que ella sepa lo que la quieren no solamente las personas que han trabajado con ella sino también para que quienes la conocen fuera del ámbito de cercano ella pueda saber que ellas conocen su trabajo y que la estiman mucho así que bueno que lo diga bueno lo voy a decir el día martes para que lo sepan el día martes tenemos un live espectacular con María Alexandra Sarr después de tantos meses que la hemos buscado aceptó la invitación la vamos a hacer qué bueno sí sí y yo espero que ojo lo que yo quiero ese día no me lo pierdo yo quiero ese día es que no nada más John Carrillo sino Ponti y todos y cada uno y todos y cada uno de las personas que han trabajado con María yo me voy a encargar y Yoko me va a ayudar en eso también por otros lados de que todos estemos aquí en este live para que la puedan escuchar pero sobre todo para que ella sepa que mucha gente la quiere eso eso lo logró Yoko eso fue Yoko hoy me quien lo logró que bueno que bueno con Yoko se te hacen todas las cosas más fáciles eso es correcto eso es correcto pero bueno yo espero yo espero que nos acompañe ese día porque además voy a estar muy pendiente de lo que ustedes digan para hacérselo transmitir porque yo creo que eso es un homenaje a una persona que se lo merece yo creo que María se merece esto y más María se merece un reconocimiento así grandote por todo lo que le ha dado al mundo del béisbol y por todo lo que nos ha dado a todos nosotros hemos aprendido de ella y a los deportes en general es que mucha gente me dice bueno hermano ¿de dónde saliste tú? que tienes talento bueno pregúntale a María Alexandra Azar porque cuando a mí nadie me conocía María Alexandra Azar me dio la oportunidad de ser productor en Meridiano Televisión y me dio la oportunidad de muchas cosas entonces mucho de lo que yo aprendí se lo debo a María Alexandra Azar así como yo cientos de casos de personas que sin duda ahí tiene pues ahí tiene sin duda ah bueno ese equipo ese equipo lo armó ese equipo de TV lo arma María Alexandra yo yo dentro de todo quiero que me cuente ahí al final estuvo también mi compadre Carlos Feo llegó al final ajá al final ¿qué año? sí eh cúnchale nueve nueve dos mil cuatro dos mil cuatro creo que fue ajá porque la la última temporada ¿qué fue? nosotros tuvimos creo que fue la dos mil cinco ajá y nosotros la dos mil cinco la hicimos Ponti y yo en Radio Caracas Televisión Radio Caracas Televisión transmitió Grandes Ligas en el dos mil cinco ajá y nos transmitimos en el dos mil cuatro creo que en el dos mil cuatro transmitieron mi eh Luis Enrique y y y mi compadre en ¿cómo se llama? en allá en el en Televen sí en dos mil cinco está diciendo Luis Enrique sí dos mil cinco ajá y después bueno dentro de todo eso más allá de antes de llegar obviamente a lo que a lo que fue ya Directive Sports un poco antes también tenemos que hablar de que John Carrillo estuvo vinculado eh a cinco circuitos cinco equipos cinco circuitos de la Liga Venezolana y del Profesional obviamente Navegante del Magallanes Tigres del Agua Cardenales Caribes y Águilas y antes eh en medio de todo esto con el tema de Televen incluso fue gerente de operaciones de Caribe de Anzúatria y por dos años en aquel Caribe de Oriente así es dos mil uno dos mil dos dos mil dos dos mil tres ah esos dos años fui gerente de operaciones de Belfort tuvimos bueno el segundo año fue el año que la temporada no terminó ¿no? es correcto la de aquella sí la del paro pero ese equipo pero ese equipo también porque hay que decirlo a mí la gente siempre me dice por ejemplo con Alfredo Pedrique bueno pero es que Alfredo no ha ganado todavía un título sí ya va pero a Alfredo le tocó armar todos y cada uno de esos equipos que posteriormente fueron campeones entonces también honor a quien honor merece con John Carrillo pasa algo también que John a pesar de que bueno con Caribe no te toca por ejemplo yo con el Magallanes con el Magallanes estuve solamente un año claro pero en ese año pasaron muchas cosas la presión la presión y el cómo se llama la forma como a mí me trató la prensa y me trató todo el mundo en Valencia porque una de las cosas en aquel momento ah sí van a traer un tipo de Caracas para que sea gerente del Magallanes y tal bueno y cuando las cosas no salieron bien a pesar de que galopamos la ronda eliminatoria y ganamos los dos primeros juegos bueno allí me cayeron encima me destruyeron y yo eso lo tengo en mi mente como probablemente una una reacción que yo no sé si he debido tenerla porque si ya yo había dado este primer paso y había había sucedido lo que había sucedido con ese pacto con Houston a lo mejor yo debía aguantar un poco más y salir a y salir a adelante y continuar con el equipo y por eso yo estuve solamente un año después vino Alfredo Barrama que hizo una labor extraordinaria correcto pero a mí si me queda dentro de la mente de si yo hubiese aguantado si yo me hubiera quedado con el Magallanes a pesar de toda la presión y de todo el empuje y las críticas que tuve eso es algo que me queda en la mente y después bueno Pablo Pablo Ruggeri me ofreció hacerlo con el equipo de los con el equipo de los Caribe y entonces igual ronda eliminatoria pero más fácil que pelar mandarina post temporada ni te digo cuál es el récord porque me da vergüenza bueno pero ya va ese mismo equipo si a mí se me ocurriera si a mí se me ocurriera si a un loco se le ocurriera otra vez ofrecerme mira queremos que sea gerente gerente general o gerente del equipo bueno mira vamos a hacer una cosa yo estoy durante la ronda eliminatoria y en lo que se acabe la ronda eliminatoria me voy corriendo ya va ya va ¿sabes cuál es mi récord en los dos años que yo estuve en post temporada? con Caribe entre Magallanes y Caribe ¿cuál fue? 6 ganados ajá y 22 perdidos bueno porque en post temporada no es fácil tampoco eso es bueno y así y 22 bueno el primer año claro te puedo decir bueno se me fue se me fueron este se fue Scott Service se fue Shane Reynolds se lesionó Eric Anthony bueno está bien pero igual igual yo galopé la temporada la temporada regular y los dos primeros juegos el round robin lo gané y después no volvimos a ver a Linda más nunca entonces bueno te lo dejo con esos 6 y 22 con datos no los agarres por favor quédate quédate con el equipo de aquí de aquí en adelante y después el segundo año que fue el año de la huelga yo había tenido un comienzo fatal y el equipo lo habíamos reconstruido y estábamos con un empuje tremendo pero no se no se pudo terminar no se terminó la temporada de ese año pero bueno pero son esas cosas que pasan pero pero el año siguiente de hecho yo le tengo mucho aprecio yo le tengo mucho aprecio y le tengo cariño a ese equipo al equipo de los caribes le tengo precios le tengo sí me gusta me gusta siempre me siempre he tenido entusiasmo por él incluso hasta después de que se fue después de que se fueron Pablo y los que lo que estaban manejando manejando el equipo y la nueva directiva son grandes amigos míos y le tengo le tengo mucho aprecio a ese equipo que ha tenido un trabajo extraordinario y en los últimos años ha sido realmente exitoso y esas son cosas que a mí me gusta que la gente reconozca y reconocerlo cuando se hace cuando se hace cuando se hace un buen trabajo con un equipo como lo han hecho los caribes ajá y yo le iba primero de todo le iba a decir que bajar un poquito el teléfono porque estamos aquí tenemos como dos minutos viendo el techo y la gente por acá la gente está perdiendo la dulzura del carácter ahora sí ahora sí estamos bien ajá estamos bien la segunda que le iba a decir no me estaba viendo el copete o sea no me estaba viendo nada más la plata banda es lo único que se veía no sé qué copete pero yo le iba lo que le quería para completar la idea de caribe es que ese mismo equipo que confeccionan y que reconstruyen en la 2002-2003 es el mismo que claro obviamente con refuerzos de la calidad de Robert Pérez llegan a la final 2003-2004 y la pierden con los tigres de Aragua esa final esa final 2003-2004 entonces también hay que hablar de un trabajo de siembra es lo mismo que yo he destacado siempre es lo mismo que yo he destacado Alfredo Pedrique y lo voy a destacar siempre quizás a Alfredo no se le ha dado el poder ganar un título pero Alfredo ha sabido sembrar en cada uno de los equipos lo hizo con Magallanes luego también lo hizo con Caribes y esos dos fueron exitosos en el tiempo después que deja en este caso de ser manager Alfredo esos equipos que ha armado llegan a ganar títulos entonces hay un trabajo y te lo digo de corazón sin ánimo de ninguna otra circunstancia cuando yo llegué al equipo de los Caribe había muchos problemas internos había muchos problemas internos había muchos problemas de salario del trato de alguna de la gente con los peloteros y allí este yo reconoce o sea tengo que decírtelo porque no porque porque fue así la circunstancia y el ambiente del equipo Caribe ese año con el con el la nueva manera de de tratar a los jugadores incluso hasta en salario y demás cosas el equipo cambió notablemente o sea no debería decirlo yo pero te lo tengo que decir porque fue así el equipo cambió de una manera importantísima y de allí en adelante empezaron a surgir todas las cosas adelante porque respetamos tanto salarial como personalmente a todos los peloteros y eso me lo dijeron los jugadores y bueno ahí teníamos una cantidad de jugadores que lo pueden decir ellos mismos de Víctor Martínez para Luis González Luis Rodríguez bueno toda toda esa playa de jugadores que de allí en adelante le cambiaron la cara al equipo de los Caribes en aquel momento tal cual y bueno después vimos no solamente esa final sino que después de esa final a pesar de que vinieron varios años complicados Caribes en lo que fue lo que ha sido esta década esta última década se ha convertido en uno de los equipos más importantes del país pero también es un trabajo que tiene muchos años no se llega al éxito de la noche a la mañana nunca se llega al éxito de la noche a la mañana con los grandes equipos que marcan una época pasa igual pasó con Magallanes y con Cardenales de Lara en los 90 luego más recientemente pasó con los Tigres de Aragua en la década del 2000 y luego con en este caso con Caribes y con Cardenales de Lara también en el último lustro son equipos son equipos que han sabido sembrar y que de una u otra forma han mantenido han mantenido a todos quienes componen el equipo lo han mantenido contentos yo creo que todo ese trabajo influye y en el caso de John Carrillo ese trabajo en ese caso yo me siento muy orgulloso se nos cayó la conexión cuando estábamos hablando ya de lo último en el Caribe ajá vamos a ver si recuperamos ya la conexión ahorita a ver ajá se nos cayó de la guaira de Enrique ajá ajá regresamos tuvimos una caída del sistema recuperamos si si aquí yo lo escucho fuerte y claro a ver ajá ahora si fuerte y claro por aquí por aquí lo estamos viendo ajá a ver a ver ajá aquí aquí lo vemos fuerte y claro vamos a ver lo va a ser tenemos aquí viendo hasta el texto sí señor ya el instagram nos quitó el tema del tiempo eso es lo mejor que pueda pasar en la vida no está pendiente de cuánto tiempo nos queda a ver ajá a ver señor yo nos escucha ahora ahora sí sí perfecto usted nos escucha bien a ver nos escucha bien a ver a ver a ver si a ver si nos escucha nos escucha bien creo que yo creo que no nos escucha vamos a ver será que será que será que nos salimos y volvemos a entrar vamos a salirnos y volvemos a entrar y de una vez subimos esta parte para finalizar ahorita con todo a ver me escucha ahora ahora te estoy escuchando ahora ajá yo lo escucho bien y ahora sí sí yo lo escucho vale yo te estoy escuchando perfecto perfecto entonces ya volvimos ya volvimos de nuevo ahora sí oficialmente bueno quedamos ya quedamos yo te iba a decir algo sin ánimo sin ánimo de sonar como como no sé muy personalista que la estructura la estructuración y el manejo deportivo de los dos equipos tanto del Magallanes en aquel momento como del Caribe yo trabajé absolutamente solo las decisiones fueron mías todas ok si se cometieron errores los cometí yo si hubo algún éxito los cometí yo pero eso fue justamente pues uno uno de los trabajos que yo tuve y bueno como dices tú a veces uno hace las cosas y las cosechan otros pero evidentemente que los otros que vinieron lo hicieron muy bien de eso no hay la menor duda y siguieron siguieron con el trabajo y lo condujeron imagínate lo que hizo Pedro Garrame lo que siguieron haciendo después la gente de los Caribe fue extraordinaria pero a mí me tocó trabajar y trabajé solo y gracias a Dios los frutos se vieron se vieron después y lo complicado a veces que es armar equipos porque quizás de repente llegar y gestionar equipos que ya están armados y son competitivos no es que es fácil pero quizás es una labor un poco más sencilla porque bueno ya es darle el decorado ahora cuando hay una renovación de jugadores cuando hay renovación de planteles cuando hay que tomar decisiones desde el inicio quién sale quién entra quién podemos buscar para que el equipo sea un poco más sólido encontrar ese tipo de equipos y tomar esas decisiones no son fáciles y muchas veces tampoco son muy populares que digamos hay gente que termina hay gente que termina matando en este caso matando en el sentido de la palabra a todos esos gente que tienen que venir a hacer entre comillas una limpia y una renovación después se ven los frutos más adelante y la gente se olvida que los inició son cosas que suceden en la vida y suceden bastante no hay problema lo importante que los equipos pudieron ser exitosos al pasar del tiempo y digamos que intensificando la labor gerencial que realmente es un lado importante yo le doy un apoyo importante lo que pasa es que hoy en día tú ves hay algunos equipos que tienen bueno el gerente general el gerente deportivo el gerente de jugadores del short el gerente del lado izquierdo el gerente del lado derecho yo no tanta gente tomando decisiones eso yo no lo eso yo no lo comparto yo no lo comparto para mí la gente mucha gente dice bueno que el manager el que manda un equipo y el que estructura un equipo no es el manager el que estructura el equipo es el gerente general que es la cabeza pensante el hombre que hace los movimientos que evidentemente pues tiene que tener tiene que tener relación y tiene que tener circunstancias no tanto como como lo que hacía Billy Bean pero por ahí la cosa ahí el que manda es uno hermano el que manda es correcto pero yo se lo preguntaba yo le preguntaba eso a uno de los hombres más importantes en la historia de nuestro el gerente general o el manager bueno lo primero que hace el gerente general es que tiene que nombrar el manager el que es más importante el gerente general correcto ese es el que el que el que dibuja la estructura y la filosofía de un equipo ese es el hombre más importante de un equipo bueno por ahí por ahí nos están pidiendo dos temas específicos el primero nuestro amigo Luis Enrique quiere que que hablemos de la guaira ¿verdad? de su vínculo ya con la guaira ¿ok? porque por ejemplo por ejemplo hay está Miquel también que dice que compadron Pán será él Peruchito y su persona asistente y por ahí Oscarito también nos había dicho que bueno que se recuerda algunas anécdotas de ese programa de los eternos rivales con don Oscar Prieto Párraga y esas peleas entre comillas amenas ¿ok? que hacían del día a día del venezolano el caraquista y el magallanero diferente bueno así es nosotros bueno esa idea de hacer ese año fue el año que yo fui gerente general del magallanes y Oscar y Oscar era propietario y vicepresidente del equipo y esa idea fue de Oscar Oscar Prieto Párraga una vez nos llamó mira ¿qué te parece si hacemos un programa así y tal y nos reunimos con la gente de Unión Radio y salimos con eso y quiere que te diga los primeros años salíamos a veces calientes el uno con el otro porque nos decíamos de barriga verde para abajo y salíamos molestos y entonces bueno a veces el magallanes blanqueaba el carácter yo le traía una sopa y cuando Oscar se sentaba en el estudio tenía una sopa ahí o nueve arepas una broma y a veces nos calentábamos nos molestábamos y peleamos peleamos un poco dentro de la cordialidad de las cosas pero Oscar Oscar Padres tampoco es que sea ni yo soy muy fácil y Oscar tampoco entonces echamos nuestra peleada echamos nuestra peleada y yo me acuerdo que una vez este primer año como el primero o el segundo mes estamos en el estadio y llega un amigo y nos ve a Oscar y a mí hablando y se acerca y nos pregunta y ustedes se hablan y ustedes y ustedes se hablan porque nos decíamos de barriga verde para abajo en pleno en pleno en pleno programa un programa histórico un programa inolvidable sin duda mira por ahí pregunta por ahí pregunta yo voy a hacer la pregunta más interesante ¿qué fue lo más alto o sea dentro del tono más subido que le dijo John Carrillo a Oscar Prieto Párraga y que le dijo Oscar Prieto Párraga a John Carrillo ¿qué fue lo más subido de tono en ese programa? ¿qué sería? ah bueno una vez me mandó para las 15 letras yo no sé yo no sé si alguna de la gente se acuerda de lo que significan las 15 letras anteriormente no no nos dijimos de barriga verde para abajo pero bueno alguna gente se acordará y algunos otros más bien le dirán y yo le dije no 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 me mande para las 15 letras porque ese restaurante está cerrado este restaurante está cerrado por ahí pregunta por ahí pregunta por ahí pregunta que si le preguntaba que si en su casa había agua yo creo que más explícito oye verídico sí señor en tu casa hay agua bueno ya tú sabes para que vaya este para decirlo de alguna forma esa era otra esa era otra expresión de Oscar y otra de las expresiones de Oscar era bueno llamaba a un tipo bueno pero ese chorestro que trajiste este bueno ese tipo viene a jugar doble A y no batió 200 y este no sirve bueno compra el equipo tú y te traje tú te traje a ver aquí te decía Oscar oye sería espectacular si si se pudiera si existiera la forma de conseguir algunas grabaciones de esos programas de radio para disfrutarlos hoy día sería espectacular de verdad que sí yo me imagino que eso salía por Deportes Unión Radio ¿no? por Unión Radio bueno yo creo que ellos conservan ellos conservan ese material no estoy seguro no estoy seguro oye oye sería buenísimo para poner algunas cosas ahí claro ponerlos al aire para que la gente disfrute bueno nosotros estamos haciendo ese trabajo uno de los que llamaba todos los días uno de los que llamaba todos los días para este programa era Eduardito ¿cómo se llama? el técnico de fútbol venezolano tan espectacular ah eh Zaragoza 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 el fanático de los leones del Caracas por cierto sí llamaba todos los días al programa Eduard un gran personaje un gran muchacho y gran técnico sí sin duda bueno por ahí dice Ocarito que uno uno de los a ver bueno hay dos anécdotas la primera dice que usted se acuerda mucho de Benny Atbayani yo recuerdo de Benny Atbayani Atbayani sí que yo lo pronunciaba mal yo no me acuerdo si era Atbayani o Atbayani yo siempre lo pronunciaba mal siempre ajá pero no llegó nunca lo anunció el cara que no llegó nunca nunca ajá y aparte después o anteriormente nos había dicho que cuando usted pasó por Caribe por ahí estuvo una bonita amistad con Randall Simon ¿no? claro mi pana mi pana tremenda persona un tipo más simpático y más agradable no lo caso pero un buen bateador sí sin duda el gran lo que pasa es que todo el mundo todo el mundo lo recuerda obviamente porque Randall Simon incluso si no me equivoco vino también con la guaira vino con varios equipos conmigo seleccionó porque se puso a jugar fútbol un día y estuvo como una semana sin jugar porque estaba jugando fútbol lo quería matar bueno pero la gente lo recuerda y lo va a recordar siempre cuando reforzó los tigres de Aragua cuando reforzó los tigres de Aragua en aquella remontada épica de los tigres ante el Magallanes en la 2006-2007 bueno Randall Simon estaba en ese equipo con uno de los batallones sí señor sí señor mira por ahí está Star Agent creo que el señor Feli Olivo que nos está visitando por acá un abrazo para él bueno imagínate tú un gran saludo para él una persona que ha estado tan metida en todas estas cosas en todos estos últimos años sí señor un gran abrazo para él después vinieron sabe algo de eso sabe algo de eso de agente algo 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 bueno pero después dentro de todas esas cosas maravillosas y ya habíamos hablado un poco acerca de de su paso por las transmisiones de Grandeliga con Radio Caracas Televisión a Félix Luzón ajá Félix Luzón es el que está conectado ese que era Félix Luzón ese es mi hermano ojo ojo ajá Félix recuérdale a la gente que yo soy miembro fundador de Nine Star Agency ajá ok miembro fundador yo soy un miembro fundador junto con Félix y con Humberto Acosta y con otros con otros cuantos lo que pasa es que el hombre bueno agarró agarró la cuestión y le echó pichón y es el gran general de esa de esa agencia pero no yo no me a mí no me quita lo bailado yo fui miembro fundador de eso bueno pero acabé de mencionar un hombre un gran nombre por allí Humberto Acosta palabras mayores palabras mayores sí señor palabras mayores nosotros habíamos ya hablado un poquito de lo que fue ese paso por Radio Caracas Televisión en las transmisiones de Grandeliga pero después más adelante viene todo esto con Directive Sport yo bueno para que nos cuente un poco cómo cómo empieza ese vínculo ese amor con Directive Sport que luego hablaremos un poquito acerca de ello y la amistad y el reencontrarse con grandes amigos en transmisiones de televisión así es bueno fue Carlos Carlos González Carlos González hijo quien nos lleva ya en el año 2007 a a a Directive y bueno de ahí estuvimos hasta hasta hace algunos mesesitos en los cuales nos dieron esa puñalada trapera es correcto exactamente bueno y ahí también tuvimos enormes satisfacciones tuvimos transmisiones hicimos hicimos cualquier cantidad de coberturas en en series del Caribe transmitimos unas cuantas series del Caribe transmitimos series este juegos de estrellas campos de entrenamiento ahí tuvimos una cobertura bueno en Directive no solo la cobertura que tenía que tenía en español solo lo que era eso hay que ver lo que eran los canales 680 y 682 tú tenías uno dos o tres juegos al día en el 682 y tenías por lo menos dos o tres juegos adicionales o cuatro o cinco juegos adicionales en el 680 más lo que hacíamos en español digamos más de 400 500 juegos yo tengo dos o tres días en televisión que he visto un solo juego al día es correcto ajá un solo juego al día he visto uno por aquí por este canal otro por allá eso la cobertura que le dio al mejor de las grandes ligas Directive fue algo algo único inolvidable hombre es que sin ninguna duda yo podía ver tres juegos incluso hasta más yo recuerdo que Directive por un tiempo tenía dos transmisiones al día por los canales ya sea 610 617 pero aparte tenía el 682 y el 680 y el 680 que incluso a veces eran transmisiones en inglés solamente en inglés pero que igual la veía igualito y teníamos unas cuantas en español a la semana y bueno y ahí poco a poco fuimos entrando al comienzo estuvo Fernando Arreaza estuvo bueno entró entró Luis Enrique entró Ponti entró Carlos Feo estaba Tommy Cruz estaba Oscarito estábamos bueno teníamos un grupo de panas y de amigos espectaculares y bueno claro porque teníamos todas esas transmisiones y después que me dice las transmisiones del béisbol venezolano transmitíamos un juego todos los días materialmente todos los días transmitíamos todos los días todos los días incluso la cobertura y la producción tanto de Grandelía como de Venezuela bueno espectacular lo que hacía lo que hacíamos porque nuestro equipo de técnicos y de directores y de transmisión era algo tentacional incluso y en el EVP y en el EVP la verdad es que Direct TV llegó un llegó un momento a pesar de que al principio eran transmisiones quizá un poquito más esporádicas cuando comenzó el proyecto pero ya después más adelante llegaron a transmitir todo y cada uno de los días incluso Direct TV llegó llegó el punto de que transmitía más juegos que los días de cobertura de béisbol ¿cómo lo explico? bueno si eran 66 86 bueno Direct TV Sport llegó a pasar más juegos que días donde hubo actividad porque a veces incluso había doble estándar la cobertura que le dio Direct TV al béisbol en general fue otra cosa otro nivel cosas que no se habían hecho el Venevisión transmitía un juego a la semana o uno entre semana y el fin de semana en este caso Meridiano transmitía algunos días de repente uno en la semana pero Direct TV llegó un momento incluso yo recuerdo que Direct TV incluso llegó a transmitir muchas veces doble jornada en canales diferentes sin duda sin duda porque bueno tenía esa esa alternativa que te podía transmitir un juego en los diferentes canales que poseía bueno tenemos una velita prendida por ahí bueno mira es verdad lo que nos dice Luis Enrique eso lo recuerdo no sé si fue una sola jornada o fueron varias pero una jornada donde transmitieron los cuatro partidos del día eso es correcto eso así es tiene buena memoria Luis Enrique sí sí los lunes los lunes exclusivos también los lunes exclusivos de Direct TV los lunes exclusivos bueno fueron demasiadas las cosas buenas que se que se que se hicieron ahí la cobertura extraordinaria y porque es que además de Direct TV no solo lo que transmitíamos nosotros 680 680 680 610 sino que además pues teníamos la posibilidad de que ustedes pudieran ver en nuestra parrilla este en grandes ligas Fox ESPN una cantidad de juegos todas las demás cosas o sea que la cobertura es una cosa absoluta ayer y hoy en grandes ligas yo he visto un solo juego ayer un solo juego hoy en el aire es correcto exactamente antes tenía la oportunidad de ver 3-4 partidos o incluso bueno ya con la señal de Meridiano que también transmitía a grandes ligas incluso en la parrilla completa de Direct TV llegó un momento en que podíamos ver hasta 4-5 transmisiones al día de Direct TV entonces uno podía estar más enterado de lo que hacían los venezolanos ponía acá incluso hacía Zappi ponía un reto acá bueno ya vi el turno a Miguel Cabrera voy a ver el juego de los sacos tal cual pero todas esas cosas de Direct TV todos ellos están tratando de hacer y han hecho una labor extraordinaria y sí están cubriendo también los momentos que transmitían todos los días hoy en día están transmitiendo creo que 5 días a la semana algunos otros por supuesto todos con gran calidad profesional y con gran entusiasmo que no estamos hablando de ninguna otra cosa sino de lo que fue la intensa cobertura que siempre tuvo Direct TV en ese sentido pero yo antes de preguntarle por ciertos protagonistas voy a hacer una pregunta del señor Luis Enrique Zaquera que me está haciendo mucho hincapié le tengo que preguntar por Máximo Ranieri Máximo Ranieri ah bueno ya se fue para la música ya se fue para la música preguntarle toco preguntarle es mi cantante italiano favorito Máximo favorito ajá y actor actor también actor de cine pero un cantante espectacular este ya yo sabía que él se tenía que meter con la música pero porque Luis Enrique es muy musical ah pero en la vida y tengo que preguntarle entonces de esta forma en la vida de John Carrillo la música tiene algo especial claro sin duda alguna yo soy melómano como dice melómano y lo lo que pasa es que no consigue uno mucha gente que diga que el batiz más importante de su de su ¿cómo se llama? de su de su gusto por la música es la música italiana y yo soy un fanático y gran conocedor y gran seguidor de la música italiana de los años 60 70 y 80 esa es pero yo soy a mí me gusta la música en general completa completamente yo soy melómano musical pero la ¿cómo se llama? la 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 música italiana es algo demasiado especial para mí sobre todo en los años 60 70 y 80 bueno algo 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 pregúntale si está escuchando mucho tango a Luis Enrique está escuchando mucho tango últimamente ah bueno es posible es posible bueno porque está en Argentina es muy posible que eso suceda yo no sé Luis tú sabes que yo yo voy a hacer la cobertura de la Copa América ahorita el año 2021 no sé si has regresado si no has regresado y todavía te encuentras en Argentina para aquella fecha por favor me esperas allá que voy a ir a ser de compañía por ahí en el mes de julio si todo sale bien y si esto de la pandemia bueno llega un momento que tiene que terminar pues esperamos estar en el mes de junio haciendo la cobertura de la Copa América allá en Argentina ajá bueno vamos a ver se nos quedó frisado un poquitico vamos a ver si regresamos a ver si nos escuchan se nos quedó frisado y yo voy a preguntar por un punto especial que es lo de encontrarse con sus seres queridos con sus allegados de tantos años vamos a ver ajá regresamos 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 ajá ok bueno te lo estoy diciendo en serio Luis es en serio que voy a Argentina entonces si estás allá todavía bueno para que me reciba te vas a hacer rolling no todavía no sé cómo nos vamos pero vamos a llegar de que no sé no sé cómo nos vamos pero vamos a llegar ajá yo quería consultarle Directive Sport bueno han estado grandes amigos compartiendo con usted tantos años en lo particular por ejemplo sé del cariño no solamente que tiene Luis Enrique Sequera por usted sino que además a mí Carlito Feo en lo personal siempre siempre me ha dicho me ha hablado muy bien de usted como profesional y él como amigo ponte ni hablar estamos hablando de muchas muchas personas que trabajaron tantos años anteriormente y que después en Directive pueden reencontrarse pero yo quiero que de repente usted me pueda decir de todas esas personas que he nombrado y quizás muchos que me faltan por nombrar la cualidad especial de cada uno en la vida de John Carrillo ¿cómo lo siente John Carrillo? a cada uno de esos amigos evidentemente con un gran cariño con un gran aprecio nosotros tenemos la suerte que hemos sido una familia lo que sucede es que Carlos Feo es un personaje tan especial es mi compadre Carlos Feo y Carlos es alguien tan querido por todo el mundo tan epa epa también ha tenido sus pasantías por el FPP ha tenido sus vocalías y sus momentos de vicepresidencia pero Carlito es un tipo que lo quiere que lo quiere todo el mundo todos nosotros nos queremos mucho y hemos compartido tantas cosas y hemos disfrutado tanto y bueno hemos tenido la oportunidad de de trabajar y hacer tantas cosas porque bueno además Luis Enrique mi compadre y todos ellos también han hecho básquet también han hecho todas esas momentos importantes de básquet no solamente bueno mi compadre gozaba un puyero con el boxeo que hacía DirecTV mi compadre era un fiebrugo de ese boxeo también y bueno y Luis Enrique y todos todos hemos hemos compartido esa ese cariño y ese entusiasmo y ese disfrutar de las cosas que hacemos es un placer trabajar con 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 Ponte con mi compadre con 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 Luis Enrique y bueno y echarnos bromas como 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 hacemos y bueno todas esas cosas y y y compartir con todos los compañeros con que hemos tenido a Oscarito como no recordamos nosotros a Oscarito desde la caída aquella que se dio en aquella serie mundial ¿te acuerdas? en aquella serie del Caribe que tuvimos que cargarlo como una semana ya ah no, eso fue en San Francisco eso fue cuando estábamos transmitiendo, bueno que también transmitimos dos clásicos mundiales en vivo es correcto, sí, verdad bueno, es que todas esas cosas que nosotros hicimos, cómo no recordarla y cómo no tenerla en el corazón y en el entusiasmo y bueno, y entonces estaban los nuevos Alejandrito Sardi, Nuestro Pana bueno todos los que han estado allí, el tiempo que estuvo ¿cómo se llama? que estuvo Fernando Arreaza todas esas todas esas buenas gente, estamos nombrando todas las buenas gente que estuvieron ahí con nosotros, amigos compañeros y hermanos y que nos apreciamos y nos queremos y nos y pues le damos todo nuestro apoyo y nuestro cariño en el sitio donde estén y donde estén transmitiendo, Francisco, Lavia bueno, toda esa gente, todos grandes amigos y grandes compañeros y grandes profesionales que que disfrutamos juntos todo ese trabajo que tuvimos allí en ese en ese canal y bueno Carlito González que así que fue siempre pues el el jefe de esa de esa de ese de ese batallón de de gente que bueno que tuvimos esa esa gran oportunidad y que esperamos bueno a ver qué sucede la vida la vida da muchas vueltas la vida da muchas vueltas y esperando a ver si podemos pues retomar todo eso que hacía direct que no había ningún canal en Venezuela que lo que lo que lo hubiese hecho los últimos años en la cobertura de todas las cosas que que estaban estaban cubriendo pero bueno cada uno con su personalidad es correcto uno más FPP que otro uno más FPP que otro otros más tranquilos otros más que disfrutamos más y y y que te digo yo y comiendo ahí Dios mío y si es verdad que hay hay grandes figuras mi compadre eh si si carlito me ha tocado yo por ahí si por ahí esa anécdota si yo conozco alguna porque a mí me ha tocado yo viajé con el circuito radial ahí de de enchufado con ellos ahí para para algunas cosas cuando trabajaba con el Magallanes mira que mira que carlitos come sí señor y y y bueno la cordialidad y el entusiasmo y y todo 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 esa todo todo ese compañerismo que teníamos todos obviamente pues un gran equipo sin duda sin duda yo atención primero no sé si se me olvidaba no seguramente se va a olvidar mucho seguramente 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 y tantas personas porque aparte también están las chicas no por ahí estuvo 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 Meche también estuvo Maricarmen bueno por favor hay muchas ajá primero que todo vamos a volver a bajar la cámara otra vez porque le estamos viendo otra vez la plata ahora sí atención atención a esta pregunta o atención más que una pregunta yo creo que vamos a aclarar algunas cosas la gente la gente tiene la percepción siempre de que John Carrillo es de carácter fuerte por aquello de perdido la dulzura de su carácter y y también tiene la percepción de que quizás John Carrillo bueno mismo lo he dicho no le regala nada a nadie pero lo que yo he recabado con sus compañeros de trabajo es que al contrario John Carrillo es muy llorón John Carrillo es muy sentimental John Carrillo es muy querendón ok el John Carrillo que nosotros vemos en las transmisiones con su aplomo con su aplomo para decir las cosas no tiene nada que ver con el John Carrillo de su personalidad es muy diferente bueno yo creo yo creo que uno tiene sus matices ajá cuando yo te decía que yo soy melómano es así yo con la música yo disfruto mucho la música no solo la música italiana la música romántica la música en otras cosas y si yo lo reconozco que soy medio yo soy medio sentimentalón que mucha gente le dirá pero si si ese FPP completamente la pasan todo el tiempo un FPP como va a ser una cosa y la otra este bueno yo creo que uno tiene su corazoncito uno tiene su corazoncito tiene su forma de 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 sentir las cosas y de ver las cosas y este y bueno si cuando pierdo la dulzura de mi carácter la pierdo no tengo la menor duda y me ha traído me ha traído me ha traído algunos algunos inconvenientes a lo largo de a lo largo a lo largo de la historia me ha traído algunas persecuciones con un bate en la mano me ha traído otra serie de cosas pero pero tú sabes que la vida cuando uno pasa de los 40 como acabo de pasar yo recientemente ajá entonces uno se va suavizando un poco en esas cosas y de repente no es tan tan intenso en en lo que respecta a la forma de ver de ver las cosas pero tú sabes que lo que pasa lo que pasa es que cuando cuando uno yo yo me molesto cuando cuando veo algo que no es justo que yo siento que no es justo eso es una de las cosas que a mí más me más me impacta ajá cuando yo pierzo la dulzura de mi carácter cuando yo veo que está pasando lo que no es justo allí yo digo pero ¿por qué está pasando esto? allí en esos momentos es donde yo normalmente pierdo un poco más la dulzura de mi carácter por ejemplo yo cada vez que hablo del comisionado si el comisionado escuchara las cosas que yo digo a ese señor a mí me hubieran botado el vehículo hace rato sí, sí a mí me parece que el comisionado es un delincuente veisbolero ese hombre habría que me llevarlo preso en cualquier momento pone los los ponches con dos agos para que los juegos se terminen más temprano y bueno los juegos de cinco innings y entonces ahora un pitcher tiene que venir tiene que picharle a tres porque carrizo tú me vas a decir cuántos tengo que picharle yo y esto todo esto para tratar de disminuir para mí ese hombre es un peligro ambulante el comisionado es un peligro ambulante yo pregunto yo una cosa de eso me he preguntado qué malo tenía que un juego durara cuatro o cinco horas yo disfrutaba no sé lo personal yo he disfrutado un montón incluso yo te voy a contar esta anécdota hay un Magallanes Zulia que era el récord de más tiempo antes de el juego a la agua Magallanes del año pasado ese lo transmisió mi compadre seguro por favor por favor se fue en el José Leonardo Pérez o estaba en radio estaba en televisión yo no me acuerdo quién transmitió en televisión ese día pero yo estaba solo pero yo carnito feo bueno ese de de siete horas veinte minutos ese Magallanes Zulia yo tenía un matrimonio yo tenía un matrimonio yo no fui a ese matrimonio porque bueno el juego duró casi hasta la una de la mañana y eso que era un día sábado comenzó a las cinco y treinta pero yo en lo particular me disfruté casi que llegaste al divorcio claro exactamente pero yo disfruté el partido pero aquí lo impresionante es que un juego de dieciséis entradas yo lo disfruté yo creo que los que amamos el béisbol independientemente que sean tres cuatro cinco seis horas disfrutamos el béisbol como es yo lo que no entiendo es por qué hay que reducirle el tiempo a un juego que por por casi cien años ha sido perfecto en todos sus matices yo estoy absolutamente de acuerdo contigo hasta el punto de que revisa hoy revisa béisbol referen y te darás cuenta de que los juegos de nueve innings incluidos los juegos de siete innings porque varios los dobles juegos son de siete innings están durando dos o tres minutos más que el año pasado y algo que le escuché una vez a Ovaldo a Ovaldo Guillén cuando trabaja en ESPN me decía mira pana tú sabes una aquí los únicos que se molestan porque los juegos duren más son los narradores y los comentaristas que quieren irse para su casa si es verdad no los fanáticos es correcto bueno a los árbitros bueno pero yo codiciando lo mismo a los árbitros yo insisto ser tradicionalista no es un crimen de repente eso le pasa a señor Don Carrillo me pasa a mí seguramente nos pasa mucho yo soy mucho de la vieja escuela y dentro de esa vieja escuela hay una vieja escuela tradicional y yo soy muy tradicionalista yo creo que el béisbol siempre ha sido lo que ha sido y ha sido exitoso por eso porque dentro de todo este juego impredecible de todo este abenico de posibilidades el juego es lindo por eso entonces hoy siento que lo estamos mecanizando demasiado entonces bueno ahora un corredor en segunda sin resultados sin resultados además es la verdad entonces ahora bueno por esta temporada supuestamente el corredor en segunda un pincher no puede venir solamente que bonito era el juego de estrategia por ejemplo bueno zurdo contra zurdo derecho contra derecho o voy a traer el derecho porque batea contra este mejor viene hace un bateador y viene el otro o va a hacer un lanzamiento y viene el otro ese juego de estrategia es así hermano esa es la estructura del juego esa es la estrategia del juego esa es la manera como tú puedes manejar el juego tú no me puedes decir a mí obligarme a mí a que yo traiga un zurdo que lanza por un lado el brazo contra el segundo derecho porque hay un zurdo un derecho y un zurdo y entonces el que viene atrás después del zurdo me da un honrón y me está hasta perder la estrategia porque tú me vas a obligar a usar ah bueno si entonces en la alineación el primer bateador tiene que batear tres veces obligado o tiene que batear dos veces obligado o una sola vez que es eso por el amor de Dios el libre albedrío la estrategia por eso para mí el comisionado es un peligro ambulante para el béisbol un peligro ambulante sin duda alguna yo coincido ojalá que ojalá que su trabajo sea reducido en el tiempo ojalá que no sé cuánto cuánto le queda a este comisionado de tiempo la verdad es que no lo sé pero me gustaría que fuera un cuarto de hora lo que le quedaría si es verdad por el bien sobre todo por el bien del béisbol por el bien de la estrategia yo siento que una de las cosas que hay que destacar del béisbol y que hace el béisbol diferente a otros deportes es la guerra de estrategia mediante los juegos fíjate por ejemplo que si tú vas al fútbol el fútbol es un juego maravilloso igual yo lo disfruto pero el fútbol después que comienzan los 90 minutos los protagonistas en el campo y tú desde la raya afuera ves indicaciones pero no estás en la permanente en la permanente desde el punto de vista del técnico que hasta que cumplen 45 minutos tú no puedes dar indicaciones face to face sino hasta que lleguen a otra vez al tren de rock y ahí bueno en esos 15 minutos no el béisbol no el manager en este caso tiene un grupo unos covas y están permanentemente jugada tras jugada momento tras momento dando indicaciones de lo que viene en lo siguiente entonces eso hace del juego del béisbol un juego mucho más elaborado ok y eso bueno mucho más elaborado mucho más intenso claro entonces cae la gente y dice ay pero es que esto es muy lento ahí no está pasando nada no está pasando nada porque tú no sabes nada qué es lo que está pasando y tú no tienes idea de lo que realmente significa el juego fíjate tú este año en lo que va de temporada a pesar de que pusieron un pitcher supuestamente ponen un pitcher para traer para enfrentar a tres para que los juegos sean más cortos el año pasado los juegos de nueve innings duraron tres horas cinco minutos este año los juegos de nueve innings han durado tres horas ocho minutos de promedio tres minutos más sí señor y entonces además bueno yo voy a bueno yo voy a este que que venga la mamá del del que venga primero el pitcher releviste y después venga la mamá para que el juego sea más corto resulta que los juegos salen más largos y por tres o cuatro minutos por el amor de dios qué significa eso tres o cuatro minutos bueno bueno vamos a ver vamos a ver después de todo este experimento que existe vamos a ver cómo encaran sobre todo la temporada que viene esta temporada corta con todo lo que sucedió la pandemia más todos estos cambios yo creo que quizá es posible que el comisionado se vea forzado ok a regresar a algunos estándares de lo que fue la temporada anterior no sé si todos pero si algunos porque a ver creo que dentro de la escuela tradicionalista del béisbol hoy día es fácilmente probar como lo ha hecho John Carrillo el día de hoy que los juegos son más largos entonces ya por ahí podemos quitar algunas cosas ojalá ojalá tengan la sensatez de devolvernos el béisbol que siempre hemos conocido lo que sí creo que nosotros y eso eso lo hablaba yo con Omar López en un live eso también es parte de nosotros por lo menos rescatar en el Caribe ciertas cosas del béisbol Caribe pasa por por quienes dirigen los equipos en Venezuela los juegos no el béisbol no puede centrarse en el batazo de largometraje por más que el honrón sea el éxtasis mayor pero yo creo que una de las cosas que hizo a nuestro béisbol y al béisbol del Caribe distinto a otra es ese juego caribe el robo de base el bateo del corrido el batear detrás del corredor el robar una base incluso aquellos robos de John de los 80 de los 70 de los 90 aquella pelota como la jugaba Osvaldo Virgil por ejemplo con aquellas tácticas en algún momento noveno inning con la de perder en tercera llenas la base tráete la vigiliana tráete al centerfield a jugar de shortfield ese tipo Pompeyo 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 también lo hacía le hacen falta al béisbol de ahora pero yo no creo que eso va a cambiar en breve no creo que va a cambiar yo creo que eso eso cambió fíjate lo que te decía lo que te decía de Guillén decían el béisbol inteligente no es que el béisbol de Guillén era inteligente y el de los otros era de bruto sino que Guillén ganó ese año fue campeón mundial con 200 honrones hermano pero además de eso tenía Skoposemic y al otro y corría y movía y tocaba la bola el béisbol tiene que seguir debería seguir siendo un juego en el cual pues tú tengas la estructura que tenías antes que un primer bate es un hombre que se envasa un segundo es el hombre que puede mover al otro que puede haber bateo y corrido que hay todas estas cosas que hay diferentes formas de hacer las carreras y no todo lograrlo con el béisbol pero ahora eso va a cambiar como van las cosas bueno este año déjame ver si lo busco por aquí rapidito y te digo como va la cuestión de los honrones este año que 4 o 5% menos de honrones que el año pasado o sea no es gran cosa para la pesta el año pasado fue un pico el año pasado fue un pico que era muy difícil que se pudiera volver a repetir pero hay menos honrones que el año anterior pero muy poco incluso en la liga nacional se están haciendo casi las mismas carreras que el año pasado pero evidentemente todos los años hay más honrones y todos los años hay más ponches eso lo hemos venido viendo constantemente y eso para que cambie para que se vuelva a la estructura de que bueno hace unos días yo veo a los angelinos de Anahen primer bate Mike Trau yo digo pero y John Madon es el genio es el genio que dicen que es John Madon Madon es un genio entonces pone de primera base a Mike Trau el sitio donde menos te puede ayudar y bueno se hacen unas cosas porque eso porque eso cambió eso cambió y difícilmente nosotros volveremos a ver en poco tiempo las cosas como las veíamos hace 20 años difícilmente no muy difícil demasiado demasiado complicado pero aún así yo soy de los que digo que tenemos que estar aferrados a no a la escuela tradicionalista como tal pero si a esos grandes y bonitos recuerdos que nosotros tenemos de que las cosas pueden cambiar a mí me gustaría a mí me encantaría que las cosas volvieran a un equilibrio a una normalidad esperando hay cosas no corre nadie para segunda aquí nadie sale para allá pero si eso iba John Carrillo por ejemplo si se le da la oportunidad vamos a poner un ejercicio gráfico John Carrillo lo nombran manager de Bravos de Margarita el año que viene bueno John Carrillo si él desea si él lo quiere así tiene la oportunidad de él hay cosas que escapan de la mano de John Carrillo pero John Carrillo va a tener la posibilidad él de jugar la pelota que él quiere porque él es el manager de Bravos ya bueno si le sale bien o no le sale bien eso es otra cosa pero el estilo lo pone el manager entonces dentro de esa escuela tradicionalista hay algunos que son más quizás tienen la percepción de lo más actual y hay otros que no yo eso lo conversaba con Omar López quien dentro de todo este desglose de ideas es alguien que rescata algunas cosas a Omar todavía le gusta el toque de bola todavía le gusta el bateo de corrido todavía le gusta el toque de perfecto en el caso de Omar no que bola a mí también pero estamos estamos en la época en que a ti te gusta bailar chachachá ¿verdad? ¿dónde tú vas a bailar chachachá? tú vas para una brominos chachachá o sea las cosas han cambiado de una manera notable y bueno tendremos que ver cómo van evolucionando fíjate en la liga americana este año se han dado como 6, 6, 7% menos de honrones que es algo ¿no? y en las carreras están en las carreras están las carreras por juego están casi iguales casi iguales un poquito hay que contrastar hay que contrastar también dentro de todo el hecho de cómo ha estado el picheo ¿ok? este año en el caso de las organizaciones la efectividad en general y la cantidad también de hombres que se envasan por ir ¿no? que yo creo que es importante ahí para ver más o menos uno cuando contrasta esos datos con los datos de bateos uno puede inferir un poquito más porque bueno ya la cantidad de monrones y la cantidad de carreras el promedio global de la liga americana este año es 242 bajo un promedio enormemente bajo sí señor todos estos últimos años anteriormente lo hemos visto en 250 250 y pico y este año está en 240 y pico en la liga americana en la liga nacional sí es lógico que haya que haya una diferencia porque porque ahora no batean los pitches pero no no ha habido no ha habido una gran diferencia ahora van a pasar unos cuantos años antes que nosotros volvamos a ver unas alineaciones de primer bate como primer bate segundo como segundo tercer que no se busquen tanto los honrones que tú veas jugadas de correr y batear que eso va a pasar un tiempo antes de que eso pues pueda regresar a como era antes eso no no lo avizoramos repito y lo que estamos viendo de disminución del año pasado es porque el año pasado fue un pico muy grande sí o sea era muy difícil mantener ese mantener esa esa situación y era lógico imaginarse que podía disminuir un poco tampoco gran cosa así es tal cual pero bueno antes de cerrar este bonito hermoso conversatorio donde hemos hablado de todo hemos hablado de la vida de John Carrillo de sus mejores momentos de sus éxitos por ahí yo bueno quedó un punto inconcluso que usted dijo que usted lo iba a decir a usted y yo le tengo una última pregunta primero vamos a hablar del punto inconcluso usted me dijo que había algo que usted iba a contar el día de hoy sobre Magallanes vamos a ver qué es lo que sucede con Magallanes no 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 sencillamente sencillamente que han pasado este cómo han pasado los años este resulta resulta que bueno yo desde Chamo no lo dejo de reconocer que pues el Magallanero rompe radio además que me tocó la época en que había que romper mucho radio porque el Magallanes no ganaba nunca y Oriente y Orientales y todas esas cosas y yo pasé mis años en el Magallanes este como comentarista como comentarista mucho como gerente este pasé todos esos tiempos después estuve un par de años con los Tigres de Aragua después estuve como 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 gerente de operaciones de los Caribes y y bueno pasan los años yo trabajé con Lara un par de años yo trabajé con el Zulia yo disfruté los pocos años que yo disfruté con el Zulia lo disfruté los pocos años que trabajé con el Zulia como comentarista lo disfruté porque esos fueron los años en los cuales salieron este salieron Galvis Pirella Inciarte salieron todos esos jugadores que a mí me hicieron mucho disfrutar ese entusiasmo que tuvo el equipo de las Águilas con esa producción que lamentablemente después no podían seguir jugando y pasó todo lo que pasó pero pero todas esas cosas pasaron y todas esas cosas se van moviendo y fíjate tú yo algo que te voy a confesar es que yo llego un momento todos esos años que yo estuve con el Magallanes todos nos decían el Magallanero número uno de Venezuela y tal y yo llego un momento que yo sentí eso como una carga yo no quiero que la gente me conozca como el Magallanero número uno yo quiero que la gente me conozca como un analista como un comentarista como alguien que tiene la suficiente imparcialidad como para no no hacer comentarios porque es fanático de un equipo y yo me fui del Magallanes de los pocos que se han ido yo me fui del Magallanes como comentarista y entonces pasaron los años estuve con los Caribes y después de tantos años yo tengo que decirle a la gente que se molesta conmigo que yo le he probado al mundo que ser Magallanero es una enfermedad curable o sea hoy día hay que decirlo así hay que decirlo así hoy día John Carrillo era asistente Magallanero por supuesto las mentadas las mentadas pululan por allí cada vez que yo digo eso no yo no soy fanático de ningún equipo perfecto ese fanático de ningún equipo todo el cariño y todo el entusiasmo y todo el empuje que yo le puse al Magallanes hasta ser gerente hasta ser gerente general ser comentarista por tantos años lo guardo en el entusiasmo y en el corazón no soy fanático de ningún equipo y me importa un carrizo quien gana el que gane el que gane y el que gane el otro y yo trato de ser lo más objetivo y lo más puntual posible en mis comentarios entonces lo que pasa es que bueno algunas o sea que si me vacuné no yo no me vacuné eso pasó con el tiempo eso pasó con el tiempo y a algunos no les gusta mucho no les gusta mucho ese recuerdo pero es que pero es que todos tú sabes que yo les lo digo y tengo que decirlo ese hay un tema de doble moral yo se lo digo a los fanáticos todos y cada uno de los comunicadores sociales en algún momento han tenido preferencia o han tenido el corazoncito por algún equipo de Venezuela eso es completamente normal ahora bien y esto yo lo digo también a título personal nadie puede por ejemplo hablar hablar mal de un profesional como Fernando Arriaza por ejemplo que ha estado ligado toda la vida a los leones del Caracas pero es que uno de los mejores narradores del país y bueno por ejemplo tiene la gran narración épica de que el batazo de Alex Romero es con los tigres de la agua ni siquiera con los leones del Caracas por ejemplo Carlito Feo que hoy día uno de los mejores narradores de Venezuela ha estado ligado toda su vida a los navegantes del Magallanes y no deja de ser imparcial y profesional Carlito cuando está detrás de los micrófonos por estar relacionado con un equipo en especial entonces Alfonso Saer por ejemplo lo acaban de nombrar toda una vida relacionado con Cardenales de Lara y vamos a decir que Alfonso Saer no es un excelente profesional entonces yo creo que a veces recontra por favor por eso digo o sea la gente además hay otra cosa porque hemos tenido somos pocos los que hemos tenido la responsabilidad y la oportunidad de ser gerentes de un equipo y ser comentaristas a la vez de ese equipo de paz yo cuando estaba yo cuando estaba con el Magallanes traje a algunos peloteros traje a Javier Ortiz traje a no sé quién traje al otro y le dije bueno mira este pelotero traía todas estas credenciales y lamentablemente me equivoqué y no funcionó y lo estoy botando ahorita para el carrizo ¿entiendes? y tú con Caribe y con otro igual mira pero ¿por qué? y entonces tú tú eres comentarista o no y dice que el Caracas bueno ese shock que trajo el Caracas si es malo o no lo dice uno así pero dice el tipo la verdad es que ha dejado mucho que desear defensivamente no es nada bueno entonces tú dices que tú eres un muérgano porque estás diciendo yo lo decía de los peloteros que yo traje me equivoqué trayendo a este tipo y este tipo lo estoy botando por esto por esto y por esto pero John Carrillo solamente John Carrillo es el único y si bueno y dentro de todo si había que hacerle dentro de todo los comentarios finales son una de las mejores cosas que tiene la radio por ejemplo los radiales metiendo los comentarios finales entonces yo me imagino John Carrillo en esos comentarios finales diciendo y bueno la gerencia tiene que tomar cartas en el asunto con este pelotero pero la gerencia era el mismo y después terminaba la transmisión está botado este señor porque no me sirvió porque no funcionó y los cálculos que yo saqué me equivoqué eso es espectacular cuando los aficionados tienen la oportunidad de escuchar los comentarios finales de un partido o escuchar una transmisión con el comentarista que además es gerente entonces él te va a decir en qué momento va a votar el pelotero en una transmisión en vivo a veces espectacular exacto bueno así es pero no te creas que no es tan fácil no ha pasado pues nunca materialmente más nadie yo creo que el único otro que lo hizo alguna vez fue Rubén Rubén Mijares pero creo que creo que más nadie claro porque es que ahí puede haber en algún momento un conflicto de interés entre el trabajo que estás haciendo dentro del micrófono y el trabajo que estás haciendo dentro de las oficinas puede haber un conflicto de interés incluso hay gerentes ¿y con el manager? ni hablar le voy a tener que preguntar al manager qué fue lo que hizo en ese séptimo y ni por qué no tocó a este tipo y por qué mandó a los otros y bueno mañana les explico porque a mí esa jugada no me gustó y al día siguiente entrevistaba al manager y le preguntaba mire ¿y esto por qué pasó? por esto por esto y por aquello bueno eso no es un mejor trabajo para la gente incluso sí sí pero es complejo no cualquiera ojo ya va es complejo no cualquiera puede hacerlo o sea no cualquiera tiene la capacidad porque para eso también hay que tener incluso una capacidad de autocrítica que no todo el mundo tiene porque dentro de de hacer un trabajo como le digo hay un conflicto de interés dentro del mismo que está haciendo el mismo trabajo y a veces tienes que incluso criticarte tú mismo pero eso es complejo no está para cualquier persona es difícil sí pero bueno algunos algunos nos atrevemos de vez en cuando algunos otros no es que algunos la mayoría no tienen esa oportunidad de ser gerente de un equipo de comentaristas la mayoría no lo tienen es así yo lo único que sí recuerdo por ejemplo una ley que para dejárselo allí es al señor el gran damaso blanco por ejemplo después que se retiró tener que ser comentarista y después salir de ser comentarista y volver otra vez al campo como jugador bueno en aquel momento los tigres necesitaban que los tigres lo necesitaban lo necesitaban con un infielder entonces dejó los micrófonos volvió y entonces después se volvió a retirar y volvió otra vez a los micrófonos solamente el gran damaso blanco lo podía hacer bueno entre esas cosas el gran dami el gran dami sí sí sin duda uno también de los mejores comentaristas del país hace falta sí y quiere que te diga que yo no tengo pelos en la lengua el Magallena le hizo una trastada después de tantos años estando con él le hicieron una trastada ni hablemos ni hablemos de trastadas yo también soy claro sobre todo un equipo como el Magallena es que lo conozco bastante a pesar de que hay muchas personas en las que yo quiero allí y respeto y valoro pero bueno ni hablemos de trastadas porque ahí está lo del gran Gregorio Machado que bueno todavía para que sepan y esto lo digo a título personal porque incluso yo con Gregorio me escribo bastante siempre Gregorio lo veo como un padre para mí por todos mis años allí pero tengo que decirlo si hablamos de figuras representativas de los navegantes del Magallanes ok está lo que todo lo que le dio Camaleón García en la institución como pelotero y bueno lo que ha sido Wendy Chávez en el tiempo de la institución pero la figura más representativa en la historia de los navegantes del Magallanes pónganlo así en una tablita Gregorio Machado es el único único personaje que ha sido campeón con el equipo como técnico como Kovac como manager y como pelotero siete campeonatos perdón nueve campeonatos nueve desde que llegó a Valencia ha estado en todos y cada uno no hay una figura más representativa en la historia de los navegantes del Magallanes aunado al éxito que el señor Gregorio Machado eso es fácilmente inexplicable absolutamente inexcusable eso fue un una 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 acción yo no sé ni cómo calificarla para no seguirme metiendo en problemas porque no sólo no sólo todo eso que tú hablas sino de una persona como Gregorio Machado es un hombre de oro ese es una persona un tipo de un de un carisma de una de una calidad humana sin duda una entrega por el Magallanes que no tiene nombre bueno el Magallanes ha sido así el Magallanes han hecho a lo largo de la historia la directiva del Magallanes no ha sido nada fácil y muy poco justa en muchísimas oportunidades bueno es que yo vuelvo yo vuelvo y repito con Gregorio con Gregorio pasa algo y yo siempre lo he dicho Gregorio para salir del Magallanes cuando él quiera salir Gregorio se ganó el derecho en el Magallanes con todo el respeto son casi 50 años en la institución Gregorio se ganó el derecho de salir en el momento que él crea que ya que ya debe salir que ya él debe retirarse y no por cuatro lochas es correcto bueno ahí es donde voy ahí es donde voy no puedo tratarlo de la manera como intentaron tratarlo igual con Damaso todos los años que tenía como comentarista también te va cuando quieran es correcto tal cual ustedes se van cuando quieran y con todo el respeto se los digo el número uno yo espero que eso no suceda porque si sucede yo creo que eso sería la grosería más grande que se le puede hacer a una persona el número uno del Magallanes debe ser retirado ese número no lo puede volver a vestir más nadie ahorita que Gregorio está y lo tengo que decir públicamente sería la peor bajeza que ya alguien llegara al Magallanes en este momento que Gregorio no está y utilizar el número uno ese número tiene que retirarse ese número no lo puede usar más nadie y ahí con una placa en el José Bernardo Pérez bien grandota una estatua con el número uno amanecerá amanecerá bueno pero yo yo lo tiro adelante porque ya y eso pasó me parece muy bien no eso pasó con Edgardo con todo hay una falta de respeto no solamente lo que pasó con Edgardo sino que después un novato y un importado hayan utilizado el número nueve en el Magallanes un número tan representativo en la historia del equipo yo espero que no lo vayan a hacer con Gregorio que es una figura mucho más mucho más al nivel repito la figura más representativa en la historia de los navegantes del Magallanes es el señor Gregorio Machado y los magallaneros sabemos que eso es así y los que conocen de béisbol también saben que eso es así pero bueno ¿quiere que te diga algo? yo sé que en estos últimos años si a alguien están escuchando en ese equipo con su criterio con su modo de hacer las cosas y sus comentarios y sus cuestiones es a mi compadre Carlos Feo ojalá le sigan haciendo caso y tomen las decisiones que hay que tomar en ese aspecto bueno por cierto te iba a comentar te iba a comentar otra cosa junto a Gregorio Machado ¿sabes quién es el segundo el segundo trabajador vamos a llamarlo así con más años ininterrumpidos en la historia de los navegantes mayales ¿sabes quién es? no Carlito Feo después de Gregorio Machado es Carlito Feo la personalidad pero Feo está es el 90 ¿cuántos años tiene? 26 el año 92 93 creo creo que él llegó la primera temporada fue la del título la primera temporada fue la del título o sea 27 años 27 años 27 años por eso digo que después después de Gregorio Machado la figura con más años ininterrumpidos en los navegantes del Magallanes es Carlito Feo ese es otro hermano que el día que decide yo espero también que el día que él decida salir del Magallanes sea porque él decidió yo espero que yo creo que Carlito se ha ganado el respeto también no solamente de todos los magallaneros sino de todos quienes amamos al béisbol por la clase de personas absolutamente pero bueno hermano si fuese por mí ese es mi compadre aparte 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 de todo yo para finalizar este conversatorio quiero preguntarle algo muy puntual y que nos lo diga todo después de tantos años son más de 40 años relacionados con el béisbol ok y si nos vamos un poquito más atrás no vamos a decir ni nada pero si nos vamos un poquito más atrás toda la vida relacionada con el béisbol desde dos puntos de vista ya incluso como fanático pero John Carrillo que cree que es lo más grande que le ha dado el béisbol en su vida wow esa es una pregunta esa es una pregunta difícil ¿quiere? por eso por eso es la pregunta del final si te lo voy a decir de esta manera la satisfacción la satisfacción de 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 que la gente me trate a pesar de que pierdo la usura en mi carácter muchas veces y que me trate y me tenga respeto por lo que yo he hecho en esos 40 años en el béisbol con diferentes equipos en diferentes canales y en diferentes circunstancias el aprecio de la gente para mí es lo máximo en lo que yo me llevo en el corazón y en lo que me llevo en el entusiasmo de que la que la gente me considere que he sido alguien que ha aportado y que le ha enseñado algunas cosas y que ha tenido pues la la consideración y el entusiasmo de ser alguien que tiene al béisbol como parte de su alma como parte de su corazón como parte de tan importante de mi vida así es pero un saludo para el señor Miguel Bastida periodista productor de de Soho Production en este caso sabe que ahora Luis Ojo está en Faceta tiene el programa que se llama la estrella invitada y es muy bueno buenísimo ese es el rey de esto además que bueno con Luis hemos hecho también una amistad bueno ya éramos amigos cuando tú contuvo por Magallanes y ganamos ese título pero después bueno nos hemos hecho con el tiempo muy amigos y siempre presto a ayudarlo y Luis es una excelente persona y todo el equipo de trabajo la familia de Luis Ojo Miguel Bastida todo el equipo de trabajo es A1 se merece todo lo que estamos teniendo porque son unos caballetes un gran abrazo para todos ellos y los felicito por ese trabajo extraordinario que están haciendo y bueno llegó el señor el señor Víctor Moreno para mí el mejor pitcher de la vista que mis ojos vieron en post temporada como Víctor no habrá ninguno en post temporada un abrazo porque después es mi amigo gran Víctor Moreno bueno sin duda alguna un pelotero para recordar con aquella sangre fría en aquellos momentos tan importantes yo siempre se lo digo bueno pensaba que de los tigres pero mi admiración me respeto para Víctor Moreno como el caballete que siempre fue además que es tremendo ser humano y tremendo amigo pero bueno este conversatorio han sido casi tres horas bueno dos horas y media realmente porque los primeros 15 minutos con los problemas técnicos allí pero ha sido espectacular yo dentro de todo también quería que esto fuese un bonito homenaje para John Carrillo porque creo que usted se lo merece le ha dado muchas cosas al béisbol más allá de su carrera y del éxito hay mucha gente que ve a John Carrillo y ya lo referencia como la época dorada de nuestro béisbol mucha gente que lo quiere mucha gente que lo estima mucha gente que ese cariño es recíproco y al nivel de grandes como Beto Perdomo como Fernando Arriaza como Alfonso Álvarez Díaz el legado que le ha dejado John Carrillo al venezolano relacionado con el béisbol ha sido demasiado grande y yo me quiero quedar con eso porque creo que los homenajes hay que hacerlos en vida ojalá tengamos la oportunidad de ya en vivo no por este aparato sino en esa cercanía de rendirle un bonito homenaje un buen homenaje a una persona que le ha dado tanto al béisbol como usted espero te agradezco muchísimo tus palabras me conmueven y te las agradezco y espero que eso lo podamos hacer y pronto dentro de todas las cosas que tenemos para salir de esta situación tan difícil muchas gracias y lo disfruté enormemente todo este rato que estuvimos allí compartiendo con toda esa gente un gran abrazo gracias y estaremos en sintonía así es y este es su casa Archivo LVP llegó para quedarse en un proyecto que viene con muchas cosas buenas rescatando la historia del béisbol pero esperamos tenerlo por acá un beso para por supuesto un beso para Yoko y más es la mejor ese es mi productor esa es mi hermana que me regaló la vida lo máximo sí señor lo máximo Yoko te mando saludos Liz también un abrazo un abrazo un abrazo para usted para su esposa y bueno se les quiere a todos mañana venimos con otro gran conversatorio a partir de las 9 de la noche y el martes con María Alexandra Zara así que todos pendientes se les quiere que pasen buenas noches gracias